Buenas noches a todos, estamos en el Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta, manga, anime y todo lo que sea posible. En este programa especial ya sería el último del año, vamos a hacer un balance de lo que fue el 2021 en materia de manga, anime, ediciones nacionales, de cómic, manga también, y todo lo que sea relacionado con esto, incluso series, películas. En este programa especial, bueno, tenemos un par de bajas porque hay gente que tuvo otros problemas, se llama Diciembre, todos complicados, así que en este programa especial vamos a estar con la Ronit, Uruguaya, ¿cómo andás Ronit? Hola gente, bien, por suerte. Con Martín, ¿se puede decir desde dónde estás? Desde mi trabajo, gente, ¿cómo están? Bien ahí, ¿cierto? Desde un local acá de Antanela. El señor es, Domingo está trabajando, como debe ser, sacando el país adelante, con trabajo. Contación laboral, me merezco cajita navideña, me merezco. ¿Tenés la caja navideña? Nah, qué bueno, tenés caja navideña. No gasto de frutos. Tampoco. Y también tenemos un invitado especial, volvimos a invitar a Guido, Guido de Comicardos del podcast Historieta Cero, él más que nada se especializa en la parte que tiene que ver con Historieta Argentina, también consume manga, anime, pero nos pareció importante para que él nos pueda dar su punto de vista de todo lo que fue la industria local en materia de Historieta Nacional, y nos pareció que era interesante que él nos pueda ayudar con eso, así que le damos un fuerte abrazo y una cálida recibimiento. ¿Cómo andás, Guido? Hola, Is. Todo bien. Acá, ansioso por empezar. Bien, entonces arranquemos con esto. La primera cosa que tenemos del manga, arranquemos con el manga. Este año se editaron un montón de cosas. Como dice nuestro conductor, el mercado está saturado. Este año más que nunca me parece que se editaron miles de cosas para un público cada vez más diverso y más general. Este año no es el que más cosas se editaron en manga, si no me equivoco. Sí, puede ser, puede ser. Eso lo dijo Andrés Acorsi, que dijo que el año pasado fue el año que se editó más manga en Argentina, y que este año, en el primer semestre, ya habían duplicado la edición de manga del año pasado, que había sido como el máximo número de manga. Entonces ya este año va a ser... ¿Qué hagan? ¿Milcomos, no? ¿Van a andar cerca? Sí, pero es una locura. O sea, una cuestión de series abiertas, nuevas series. Es como, ahora cuando vamos a dar un repaso de alguna de estas series, vamos a ver que se publicaron muchas cosas. ¿Viste cómo es? Es el año que más mangas se publicaron, puede ser, si no es este o el año pasado, que están ahí peleando, pero también son los dos años en los que más series se patearon. Es también la otra contraparte. Sí. Pero es por pura cantidad de series que salen por semana. Claro, no da basto, no da basto. También es una buena para todos los editores, es que se las jugaron con varias cosas bastante jugaditas, que tipo, son cosas que son de nicho y que se las han jugado para intentar ver si vendían. Ejemplo, Sherlock, ejemplo, Kamen Rider Fuga, ejemplo, la invasión mongola. Cosas así como decías, esto no vende. La Jack de Kemuri también. La Jack de Kemuri. Sí, creo que como para arrancar podríamos decir eso, ¿cierto? Hay como nuevos formatos, hay algunas que salen en las 5, que son como formatos un poco más grandes. Se publicaron dos tomos de Junji Ito, ¿cierto? El maestro del terror, que ya viene publicando y vería un montón de tomos. Este año se publicó Censor, que es un tomo autoconclusivo, y uno que se llama Fragmentos del Horror, que es como de historias cortas. En el programa que grabamos, el último programa, justo con Hernán Vergara, hablamos de esto bastante, o sea, tuvimos un programa especial de Junji Ito, así que no sé si alguno de los que está presente leyó alguno de estos tomos, o qué le pareció. No. La verdad no leíó ni Junji Ito ni Osano. Un hereje. Ah, bien, tranca. Somos super hereje. El otro me parece importante, que era lo que había nombrado Ronit, era la implacable invasión mongola de Shintaro Cao, ¿cierto? Se empezaron a publicar otro tipo de autor de terror, que tiene algunas características, que es como que sería un poco más zarpado. Empezaron con un tomo que es bastante tranquilo, pero es interesante porque ya rompe algunas reglas de lo establecido. En este caso en particular, juega con el humor, la ironía, con una cuestión histórica. Y él piensa cómo podría haber sido, si en el pasado hay una innovación tecnológica diferente, cómo se transformó todo el mundo, las invasiones, la conquista en América, me parece que era la revolución industrial, guerras mundial, lo que sea. Pero al tipo como no le interesa, me parece tanto desarrollar una cuestión como muy histórica. Tiene un montón de data, te das cuenta que el tipo realmente leyó y estudió, o le pasaron información porque el tipo dice cosas interesantes, pero es como que va por el lado más como del humor. Y un montón de gente tal vez no le terminó cazando la onda y no le gustó o compraron este tomo creyendo que era otra cosa porque tiene este autor otras obras un poco más zarpadas, que hay un poco más de gore, sexo y lo que sea, y este no sería el caso. Supuestamente era como para arrancar. No sé si alguno lo pudo leer, lo compró. Yo creo que va un poco por ahí, por lo que decís vos, Fede. Primero que la gente ya tiene la primisa de, está el autor, me voy a encontrar con esto, y claramente es lo más light dentro de todo, lo que puedes encontrar de Cago. Y además vos lees una síntesis de que va a tratar, uh, mirá, tiene un contexto histórico, parece bueno, vamos a ver qué tanta bolilla le da el autor. Y si ves después el manga, es solamente un contexto. Después toma el rumbo que quiere tomar él. Creo que pasa por ese lado, por las expectativas que tienen las personas. Si lo lees sin expectativas, yo creo que es un manga que aprueba, que aprueba. Ahora, si vos estás bien informado quién es Cago, en qué se basa él y todo eso, bueno, no, no es para vos. Porque tampoco es un manga para decir, voy a arrancar. Es un buen manga para arrancar con Cago. No, porque todo lo que viene después es muy distinto. Es como voy a arrancar con Katsura, voy a ver si puedo empezar con Zedman. Y eso no es Katsura. No es Katsura, está hecho por Katsura, pero no es lo que suele ser Katsura. Es el no representativo del autor. Claro. Guido, ¿pudiste leerlo? Lastimosamente no. Me llama la atención, vi la edición en comiquería, pero todos estos autores me llaman. Pero todo porque por el tipo de consumo que yo tengo, que es más de autor, entre comillas, digamos. Me parece que son como que salen un poco de la media de lo que usualmente hemos editado o se puede conseguir, qué sé yo. Va por otro lado, calculo. Sí, lamentablemente esperemos que para el año que viene se pueda publicar otra obra del autor, porque este salió en abril y no se volvió a publicar otra cosa. Entonces siempre tenemos la duda si en realidad era como cómo lo habrá ido realmente o a ver que esperemos que el año que viene se pueda publicar otra cosa, que no se intente y que la gente no haya respondido, no haya acompañado y que no se publiquen otras cosas. Que sería bastante triste porque me parece que es interesante el autor y tener otras cosas. Hablando de eso, por ejemplo, no sé, Inyo Asano que sacaron otro toma que se llama Rei Raku. Es súper interesante, lo tengo, lo leí, me parece que está muy bueno. Que es como, trata de decir, bueno, es como parecido en algunas cuestiones, como tipo Bakuman. Es como un mangaka, pero es un poco más grande y parecería como ciertas cosas autobiográficas y el tipo es como que no está tan convencido como que el autor quiere ser, es un autor de, o sea, quiere ser un mangaka de autor, ser un poco más profundo y el chabón como que tiene esa contradicción que dice y critica, que dice que como que en Japón lo que más se vende es el shonen y lo popular y lo simple y el tipo entonces dice que quiere ser como de nicho, pero como que no sería exitoso. Entonces voy a decir, por algunos momentos tiene como esa cuestión y bueno, siempre he tenido siempre con la cuestión de Inyo Asano que es bastante como melancólico, bastante crítico de esa sociedad japonesa y me parece que es súper recomendable leer este tipo de autores que vos decís, viven en Japón pero no viven en Japón idealizado por los otakus y siempre es como una crítica a esa sociedad japonesa de las fallas de las fallas que hay, ¿cierto? Como diciendo, fíjate, el tipo tiene un trabajo supuestamente soñado ser mangaka y no está tan bien, o sea, el tipo no la pasa tan bien. Y por último, podríamos nombrar en estas ediciones grandes y lujosas y lindas no sé si alguien puede decir el nombre sin trabarse el de Muñoz Rutsu Gidoshi Rutsu Gidoshi Bien Aparte, la particularidad que tiene este manga es que es la primera vez que se editaría un hentai en Argentina ¿cierto? De manera legal Una pregunta, Fede, ¿es hentai eso? ¿Es que realmente? Sarino había dicho como que era un condimento y Sarino había hablado de esto en el podcast de Pop Fiction Escúchenlo Él había comentado que si bien el hentai es un condimento no, el manga no trataría tanto de hentai y acá me faltaría el Sarino así que si Sarino si escuchas esto opine Es una de las cosas que le planteaban como diciendo bueno tendría como condimento donde habría cuestiones un poco más explícitas pero como que hay una historia no es solamente como algunos hentai tal vez que son como más parecidos a una película porno que solamente es una cuestión como sexual y acá como que no sería tan así pero por la cuestión explícita sigue siendo de esa manera como se llama un hentai como diciendo no es un hechi acá hay un poco más explícito de las cosas que muestra pero bueno digamos que otra o sea alguna obra de yo que sé Inia Sano también cuando muestran relaciones sexuales es bastante explícito y nadie dice que es un hentai claro sin ir más lejos nadie dice que Shai-Kan es hentai por ejemplo por ejemplo y vos lo decís y vos decís que le faltaría ¿qué es lo que haría la diferencia de ser hentai? que te dibujen una concha o un pene la explicidad la explicí no, no me sabe la palabra pero lo explícito los hentai los genitales los genitales sí que se muestran una penetración ok está bien entiendo sí por eso me parece que Shai-Kan estaría como un seinen bastante subido tono igual si estaría cerca pero también son los límites o una vez más la etiqueta japonesa qué es esta cosa qué es esta me imagino que en Japón eso también tiene que ver más que nada estos géneros en qué revista lo publican me imagino que lo publican en la revista hentai y si no está publicado en una revista hentai no es hentai el carajo porque las japoneses también son así la verdad pregunto ¿este no es como el primer hentai de la historia o no? ¿algo así? ¿o estoy flasheando? no, tengo entendido que este salió en Locomotion salí y no me ha instruido bastante en eso es una serie que salió en Locomotion o sea pelaron al público como le decimos nosotros fami al público grande para tratar de venderlo porque es una serie que allá ha salido en los medios y es como que popularcita no es mala jugada no es como que es la primera no es la primera de algo tipo la primera que tiene tentáculos o una cosa así claro una de las cosas que se planteó era eso como que supuestamente el autor para esquivar esa censura utiliza la cuestión de los tentáculos para mostrar como esa cuestión que tiene que ver de penetración entonces se transforma en un clásico y que tiene que ver con eso si, va por ese lado y como diciendo y en los 90 ahí a una serie o sea una animación y era como bastante popular y como que toda la gente lo miraba y entonces después habría que ver de todo ese público que voy a decir en los 90 era bastante popular realmente se acercó a comprar este manga de pop fiction pues también lo de siempre ¿cierto? tal vez de chicos mirabas Dragon Ball Caballero Zodíaco pero ¿cuánto están comprando la Kansen Band Sensei y a estas veces se pierde eso tal vez la gente crece y ya está pero bueno para cerrar con lo de pop fiction digamos que esta editorial prometió varias cosas tuvo un cronograma me parece bastante ambicioso y no sé si lo pudo cumplir por ahora sacaron tomo 2 que es una locura para para la persona que está detrás de pop fiction claro claro por lo menos un voto de fe le podés dar vos hacete una idea que mucha gente no compra los tomos 1 por esto que mencionas vos che capaz que en el tomo 2 me deja clavado viste estaba ese prejuicio y ese temor seguramente cuando salieron esta camada de tomo 2 muchos empezaron a comprar recién ahí la colección yo todavía voy a esperar el tomo 3 para empezar se me ha metido un poquito más pero es un logro viniendo del señor Muñoz es complicado el tema de esperar porque tal vez nunca lo voy pero bueno por ahora sacó el tomo 2 de varias series es algo que se le venía criticando desde hace años que las editoriales anteriores que tuvo que ha dejado colgadas series así que bueno por ahora viene bien habrá que ver en los próximos meses habrá que ver en 2022 que hace si en un momento incluso utilizó la carta de excusa de la falta de papel que había trazado como otras editoriales habían dicho lo mismo porque este año lo que habría que decir es que tiene que ver con el balance de que se publican muchas cosas y en un momento antes de las elecciones en Argentina empezó a haber una falta de papel y al principio los editorios argentinos de manga culpaban a la democracia la falta de papel y que se les complicaba imprimir y después nos empezamos a entender que en Estados Unidos estaba pasando lo mismo en Europa estaba pasando lo mismo y que al final no era una cuestión de la democracia argentina sino que era un poco más a nivel planetario este problema que hay a nivel mundial con la falta de papel entonces esta editorial en un momento tiró como esa carta lo que tengo entendido de la cuestión del papel no sé si alguno lo sabrá pero lo cuento por lo que escuché es que con el tema de la pandemia muchas imprentas grandes o las productoras de papel más que nada se fueron como se dice como estoqueando de mucho papel porque se les venía esto de que estuvieron produciéndolo así que esa falta es porque ese stock se fue acabando y no se fue reponiendo por el tema de confinamiento y entre esas cosas por eso existe esta falta de papel que afecta a varias partes del globo claro si si me parece que tendrá que ver con la pandemia y tiene sentido como diciendo bueno debería haber pasado el año pasado y no pasó porque hay un stock se terminó el stock y bueno iba a pasar lo que iba a pasar diciendo bueno si tuviste semanas meses parados esta gente produciendo y en algún momento iba a pasar pero bueno y el papel es un periodo de tiempo no es tipo se hace papel de un día para otro seguramente de haber afectado a miles de rubros nosotros nos enteramos de esto justamente porque nos afecta en la lectura somos consumidores de mangas y crietas pero si seguramente la cuarentena habrá dejado miles de rubros también con ciertos retrasos si si que es entendible por el contexto internacional pero bueno digamos que nos llegamos a esa perlita de un editor de una editorial argentina diciendo casi culpando a la democracia argentina como diciendo bueno hay elecciones este año entonces muchas boletas por eso no hay papel fue medio gracioso escuchando lo justo de esa persona cada cuatro años no tenemos papel cada cuatro años no hay papel cada dos claro cada dos pero viste decir justo esa persona parecía que la conclusión era esa de qué partido político una editorial la más importante de manga de argentina el presidente dijo en un libro esa en un momento y como que daba la conclusión como diciendo bueno casi bueno vieja pero es la democracia o sea dejamos de votar para tener manguita viste en un momento voy a decir bueno pongamos en una mesa que es lo importante para un país no sé si las elecciones o el manguita pero bueno pasando sí pasando del tema otra de las cosas importantes de este año que tendrá que ver con el balance como muchos de los mangas empezaron a editarse en un nuevo formato que no me acuerdo si estaba el año pasado que es el formato doble no sé qué piensan sobre eso el año pasado empezaron con Vistar como prueba ah tenés razón pasó a ser un formato generalizado y empezaron varias series que eran impublicables o no tan fáciles de publicarlas empezaron a probar en ese formato a mí me parece que está bien o sea por lo menos le da regularidad y cadencia para que pueda la gente publicar ahí me gusta por el hecho de que a ver sigamos a lo que es la periodicidad por lo general estas ediciones suelen ser bimestrales así que es lo mismo que salga en 200 páginas y uno al mes que salga dos por uno y cada dos meses eso no me modifica mucho si me gusta comprar un manga o un cómic o lo que sea y justificar la lectura que me lleva un buen tiempo leerlo che pagué pero mirá estoy bastante rato acá sentado rascándome leyendo esto pasa que cuando uno ya lee mucho ya los tomos de 200 páginas te lo devorás al toque no te llega una hora te lo devorás enseguida sobre todo si es de no sé media hora ya media hora esto de alguna manera me gusta a mí que me me gusta que sea lento de leer que lleve bastante tiempo además de que son dos por uno y brea que es la que más manga en este formato está sacando no es la única pero viste que le controla vuelta a la hoja ya no son tan ladrillos ya no te puede abrirlo que se rompa ni nada son más flexibles entonces tenés también esa comodidad de que mirá es un topo grande pero lo puedo abrir la vez que quiera y no pasa nada me parece más práctico y sumarle también que ahora como son dos por uno bueno dos en uno yo te digo dos por uno como si fuese una promo una gana viste que siempre se pierde una tapa siempre se pierde ahora también se implementó esto de que la tapa reversible que voló las vueltas no sé si se implementó este año o el año pasado sé que se implementó con Shaman King pero bueno vos le puedes meter la tapa que vos se te cantes está bueno yo celebro que haya más formatos cuando en el 2004 2003 creo que fue que empecé a comprar mangas no me imaginé que iba a estar esto y ya cuando tomo ladrillo de 200 páginas sin sobrecubierta para mí ya eso era el futuro ya estaba chocho si yo lo que diría de esto que me parece que esta edición a pesar que algunas personas la critican y dicen como diciendo bueno el tanco es como el formato estándar y vos si no en Japón hay como 8 tipos de formato distinto y si nos hacemos los puristas en realidad habría que comprar las revistas japonesas cuando salen publicadas entonces pero incluso si vos ves en Estados Unidos que yo tuve la suerte de ver algunas ediciones tienes 3 en 1 tenés un montón de variables y siempre garpa tener más para mí en mi caso como a mí lo que me gusta es leer y leer con el gastando la menor cantidad de plata posible el 2 en 1 el 3 en 1 incluso estoy recontrafavor lo que prefiero lo único que le criticaría que me gustaba más cuando por ejemplo con Vistar que tenías la otra etapa que no tenías como una página color adentro prefiero eso y no la etapa reversible que me parece una poronga tener esas dos etapas o así quien carajos tiene una edición y la vuelta que una vez no sé no estoy tan de acuerdo prefiero ponerla adentro así la puedo agarrar porque no sé tengo por ejemplo el de doro gedoro y vi lo saqué vi la otra etapa y no voy a doblarla y voy a decir un bajón pero me imagino que una cuestión de gastos y de costos es mejor hacer imprimir una etapa en una sobrecubierta debe ser más barato entonces me siento bueno ya fue lo hicieron de esa manera la otra la otra categoría tiene que ver con los kansenban ciertas ediciones que sería como la edición definitiva o de lujo de un manga que en Japón por lo general solamente la llegan a tener las mejores no las mejores sino las más populares las series pasan por todos los formatos y en un momento como es un hit tienen su formato en edición como definitiva por lo general lo que tienen estas ediciones son bastante más grandes tienen todas las páginas de colores tienen extras tienen nuevas tapas son como las mejores cosas este año se publicaron un par ¿cierto? no sé si alguno está siguiendo alguna kansenban yo sé de ella y la verdad está impresionante está muy bueno compré la la tengo al día la verdad la hoja es linda la imagen es linda el trabajo que le hacen es bonito me parece que esa esa re vale la pena comprarla yo estoy siguiendo ninguna por si si iba a decir que yo tampoco sigo pero que de las cuatro que hay que estamos viendo que son Hakusho 22C Game Last Order y Sensei mínimo tres me llaman la atención para tenerlas no las compro por una cuestión monetaria pero son historietas que mangas que están que por lo menos prometen y que he visto de las ediciones y son muy lindas no estoy siguiendo porque muchas de esas ya las compré en su momento que en el formato más ordinario se puede decir o más obsoleto pero ya las tengo no voy a invertir de vuelta a menos que tenga un amor muy grande a la serie después bueno 20th Century Boys cuando acabe un par de series tendré que comenzarla pero no es el momento ahora pero si son ediciones muy lindas creo que son de las más bellas de Ibrea me parece si o sea te ha pensado en Japón y por suerte en Argentina está pasando lo mismo que vos la ves la edición y te da gana de comprarla pero yo comparto lo que dice Martín enseguida ya tengo la edición Tanco y ya con eso estoy la única que estoy siguiendo es 20th Century Boy porque bueno de Urasawa hacía rato que quería leerlo y tenerlo y que la edición anterior por suerte la otra editorial de como se llama de LARP no me subí a ese barco que chocó de entrada pero bueno vos la tenés ahí fue Monster ¿no? tengo sale en el verano eso dice si yo tengo la edición los 12 números que salieron de LARP tengo acá hay dos que se me desarmaron pero bueno si es una no sé 20th Century Boy porque tengo entendido que es como una es de ciencia ficción va por otro lado pero Urasawa es un sí sí o sí es un tipo que hay que leer Monster por lo menos yo Monster se lo recomiendo a cualquiera que quiera empezar a leer algo Seinen o una historieta por sí es muy muy buena lo único que diría de eso es que no sé por qué es verdad que al parecer tiene la licencia de este autor y va a publicar todo lo que puedas mientras le vaya bien que es lo que dijeron es que por qué publica 20th Century Boys y a la vez antes de terminarla empezar con Monster me parece que incluso sería el mismo público o sea yo quiero comprar las dos y eso es editar la otra vos decís bancame un toque también pasa que hay otra edición que ya existió acá que si bien está incompleta eso te saca un público pasa con Naruto y con One Piece va a pasar más todavía con Monster que es más de nicho todavía sí Dead Note le restó bastante la edición de Dead Note que casi no había tanta diferencia también hay una explicación de que tuvieron que esperar a que vencieran los derechos de LARP porque todavía LARP la tenía o sea estaban bloqueados y recién cuando se desbloquearon pudieron empezar a negociar por eso salió 21th Century Boys antes que Monster y en realidad la idea era sacarlas a la par o tratar de sacar Monster primero porque es lo que pide el autor o sea fue algo diferente es verdad que supuestamente el autor pedía de que se publiquen de manera cronológica todas sus obras pero bueno ahí entramos en la especulación y cómo nos llega esa información por parte de las editoriales argentinas o occidentales sobre lo que los japoneses son bueno me metíme de dudar ¿por qué publicas primero 20th Century Boys? ¿qué cree? la democracia ¿qué cree? y siempre está esa cosa aparte él tiene obras anteriores a Monster que yo sepa que no son tan grosas como Monster o 20th Century Boys pero las tiene o sea no sé RARP por eso es como me parece que la otra cosa que podríamos decir bueno se publicaron otras tomías de Junjiito en tomos dobles Bon Fiction sacó varias cosas como habíamos dicho Grimms King of Eden los que estamos que son manguas y que son mangas pero en este momento bueno como decía Martín hasta que no debe avanzar esa serie y medio complicado seguirlas pero acá lo que podríamos hablar es que se publicó una nueva editorial salió de manga no sé si alguien quiere comentarla que Muri que pueden decir de esto la editorial de la que poco se esperaba mucho está haciendo en poco tiempo que empezó con ese patínico para muchos la historia del manga argentina muy criticada yo creo que muy criticada y prejuzgada porque uno subestima a quien está en la cabeza uno tiene la imagen de la persona a cargo con su video de youtube que se yo y dicen este me va a sacar que me va a hacer no se lo toma en serio pero la verdad que el laburo que esto ha hecho sacó un antagonista como antecedente a blackjack un manga chileno no sé si ya está en el criterio de cada uno de spinito estos mangas o simplemente historieta pero ya hizo un buen laburo ahí ya sacó el segundo tomo encima creo ¿no? no antagonista no está dentro de poco va a terminar su primera serie punto para que Muri si es que la termina ya su segundo manga su segundo manga su segunda licencia ya es un manga es un manga y lo está editando en dos en uno o sea muy buena edición algo que a Ibrea le costó un montón sacar está bien son años distintos nadie va a discutir todo el tiempo que estuvo trabajando Ibrea y Leo acá entró con un terreno mucho más favorable y más fácil pero ya que su segundo manga sea un dos en uno es un golazo es brillante para él hasta el momento para tener solamente dos títulos bastante bien que Muri es lo que se puede decir no solo eso sino también que no es un pibe con guita que arrancó sino que era un youtuber como nos ha un youtuber o un integrante de lo que es la fauna de manga argentina que agarró y dijo voy a poner las pilas voy a poner un editorial es eso también lo que se destaca y además no fue por lo fácil no fue por lo fácil porque Blackjack o sea un manga de medicina no sé qué tanto qué tan taquillero es para el consumidor común solamente consumir de pelea o comedia romántica fue una apuesta bastante jugada no es que eso básicamente es porque para poder empezar a pelear licencias grandes tenés que haber publicado un manga antes este manga lo que tiene es solo hablar con el autor y medio que el autor habilita hacer cualquier edición por algo hay dos ediciones legales acá hay una de gallega creo que es de tomo simple y esta que es de tomo doble que tiene los derechos también para argentina o sea el autor mientras vos le preguntes si la puedes publicar él te la publica entonces tipo al ser un autor un poco más fácil se la jugaron por esa podemos hacer eso nosotros un día si te sobra algún manguito para que lo publicamos habría que probar lo único que puedo agregar a esto es que tengo antagonista lo tengo y la verdad que ambas ediciones porque la vi y la otra están al nivel de cualquier otra editorial incluso mejor que algunas de las que publican acá las páginas están bien se le cubierta buena calidad no aprovechan nada no sé obviamente la traducción porque bueno manejo japonés pero nada está bastante cuidado así que también tiene eso Leo a su favor si estaría cumpliendo lo que él prometió me parece que es interesante ver eso como en el mercado en manga en Argentina aparece una nueva editorial que recién arranca y que como que tenemos un piso de calidad que vos decían años anteriores era imposible pensarlo y que está bueno porque fíjense que la última vez que vino una editorial e intentara hacer algo habían sido los del ARP o sea de una manera como con título importante y lo que sea y la calidad de ese momento era inferior a lo que se estaba publicando en Argentina que era un bajón o a Panini y todos sus bardos que tipo por no publicar con sobrecubierta y hoja blanca los destruyeron si también es eso cierto cuando llegó Panini acá en Argentina hizo como algunas cuestiones que vos haciendo pensando en otro mercado creyendo que en Argentina podía replicar esa su fórmula que ya tenía aceitada más que nada creo que era de México y y tuvo una crítica bastante negativa por parte de los consumidores y tuvieron que adecuarse y cambiar varias de las cosas se las comieron todas otra de las cosas que podríamos hablar me parece que tiene que ver con la edición de de dos mangas que no sé si alguien los quiere nombrar de Ranma Medio y Nui Aya ¿qué podemos decir de esto? me parece que es parte me parece que es el balance que habría que hacer este año por lo que significan esta autora y para la editorial que lo publicó y dos mangas que ya pasaron por el país previamente maltrataban los dos quizás uno por los distintos formatos por lo que tuvo que pasar fue el experimento de Ibrea fue lo primero que tocó desentendible todas las fallas que tuvo no se le puede decir nada y otro bueno cayó en las manos oscuras de Dark no sé si lo llegó lo llegó a terminar Dark ni en pedo ¿no? no, no, ni lo terminó y era como ya fue y era como una periodicidad imposible de seguirlo ya fue, claro lo curioso me sorprendió que lo saca los dos al mismo tiempo ¿no? porque por lo general van para un mismo público o sea el fanático Rumiko Takahashi le va a consumir los dos al mismo tiempo me sorprende que no hizo lo que está haciendo con Grasagua de terminar uno y empezar el otro o casi terminar uno en realidad y ahí recién empezar el otro yo debo haber cagado a pedos tanto que dijeron bueno ya está les damos esto no jodan puede ser puede ser porque Ranma sufrió mucho yo de esta serie que yo que se la miraba cuando era chico el anime todo lo que sea le arranqué a Ranma que era como algo pendiente me leí el primer turno y está bastante bueno es un como que tiene buena calidad no tiene página de color pero es un 2 en 1 está lindo en Ubiaya es como una serie ha estado slam dunk ¿no? si 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 es más más de esa onda y en Ubiaya no sé si lo voy a seguir porque ya es una serie un poco más larga y no sé viste como lo de siempre mercado saturado tenés un montón de cosas para elegir y bueno se te complica lo mismo lo decías vos tal vez hubiese terminado Ranma y después en Ubiaya tal vez la compraba en ese momento pero los dos a la vez me parece que bueno para mí es mucho después podríamos hablar bueno otra de las cosas rescatadas me parece que fue Battle Royale que había tenido una edición en Tango creo que era Tango un poco más grande pero yo la tengo que estaba bastante bien no sé porque la volvieron a publicar en esta nueva edición 2 en 1 y por las portadas lo que me sorprende por las portadas sí ha habido tantos mangas que piden en nueva edición que en Singhan y no sé cuánta gente capaz que me equivoco capaz que soy ignorante pero no sé cuánta gente vio una nueva edición de Battle Royale o si lo pedían no sé si estaba entre las prioridades o sea primero es donde las demás me sorprendió eso yo creo que Slabda fue algo que lo tenía en pendiente desde hace como 10 años habían traído la CanSense de Español y sabido bien ellos querían publicar la CanSense con las portadas nuevas y no les dijo las pelotas entonces por eso tuvieron que apegarse a esta edición bien perfecto Martín estaba hablando de una edición Ronnie le responde porque bueno así es Uruguay es que cuando me aburro invento mis propios bocas bueno no pasa estamos hablando de dos cosas lo de Battle Royale Royale yo comparto lo que dice Martín me parece que hay otras justo las tres series que dijo para mí son más populares mejores tienen más público y se tendrán que haber editado antes que esta ponerle que esta será más barata o porque habrán dicho porque cuando lo publicaron este año dijeron bueno como Free Fire o tiraron un videojuego y como diciendo bueno lo podemos enganchar a la juventud de ese lado del Battle Royale ahora bajarle los precios a los vendedores no sé y la otra bueno Slam Dunk eso sí lo que dice Ronito o sea había que publicarla porque estaba como en conseguir los tomos Tanko que eran bastante como una edición desactualizada no pudieron ir para Caneban y fueron con esta edición que es como más linda más lujosa comparada y bueno que hace un par de años sí estuvo de manera como import la edición española de Ibrea que es de la Caneban que bueno tiene las páginas de color y todas las ediciones como de lujo no sé si alguien la está siguiendo el Andam sí es un manga lindas capas y después es un manga común con más páginas nada más es como su base o sea me gusta este nuevo formato pero tampoco es tan chichero y Battle Royale no no la estoy siguiendo tengo entendido por lo menos el sector no sé cómo será además con mi cría no está viniendo también Battle Royale yo creo que es eso yo creo que me parece que la otra edición estaba bastante buena y no sé si era como para allá meterle una actualización y no sé si tenían ese público así que no sé se la mandaron pero bueno no sé esas son las cosas que nunca te van a contar o decir cuál es la cuestión como la trama esa secreta de por qué se eligen estas cosas es porque la licencia es más barata anda a saber por qué porque le gusta abierto es como que me saquen la Caneban de Fullmetal Alchemist ahora y te parece todo bien pero te parece ahora si tienes el coso que sigue girando todavía por las comiquerías el tanco es muy linda edición si tengo que completarla ah bueno terminaste tengo hasta el 15 me faltan 12 tomos el estilo del manga que son series tan largas pero si coincido no es una serie para para sacar la Caneban si bien he visto los tomos en español son hermosos que se yo pero no garpa ya está o sea si ya sacaste esta muy difícil que te convenga sacar una edición a saber cuántos te lo van a comprar es medio complicado y con Battle Royale para mí mi teoría es que le gusta le gusta a ver y la que hizo sacó como hizo con los cómics de Yankee que sacó que sacó los que le gustan a él a mí es eso puede ser que ese es el criterio que a veces se lo nota bastante otra de las ediciones que salieron este año en la edición como dos en uno bastante linda es Bao el Visitante Araki como se está publicando en Argentina Jojo en algún momento iba a llegar porque había sido editada en Ibrera España la compré está bastante buena es una edición como es una serie anterior a Jojo entonces se nota como el dibujo bastante como todavía no del todo pulido y la historia es como tipo como de acción de los 80 media cabeza y como que no tiene mucha profundidad pero bueno si está como re metido con Jojo la tenés que comprar y como si bueno va para adelante lo interesante que tiene esa edición es que tiene una página color que es la tapa original de la Shonen Jump de la revista donde había sido publicada que me parece que es súper interesante que tener esa página que por lo general se ven en otras ediciones cierto para mí eso sí garpa un montón más que un montón de chiches boludos que a veces le agregan a las ediciones tener esa tapa de la revista donde fue serializada en el tomo eso imagínate tener la de Dragon Ball o la de cualquier serie vos decís que no garparía tenerla esa en el tomo o la de Dan Dank sí la de Seiya ya pusieron la tapa de la Seiya de la Shonen Jump ah sí en el tomo 2 a mí a mí lo que le falta a las ediciones de manga es eso que cada capítulo se separe por alguna portada que tienen portadas pero a veces se pierden porque no a veces uno se da cuenta cuando cambia de capítulo pero está bueno tenerlo ahí y no es algo que suma obviamente debe ser más páginas deben ser igual las ediciones japonesas y los japoneses son muy estrictos en que se repita la edición totalmente entonces al culo que por eso no están pero bueno bien como para hacer con esto qué más podemos decir podemos hablar de alguna otra edición podríamos hablar del relanzamiento manga de OVNI si como les ganaron los gallegos Big Lanzaga bien esos dos temas ahora entonces lo primero podríamos hablar del tema de Planeta que habían fusionado hace un par de años con sus ediciones supuestamente legales con precios eran competitivos al principio Big Lanzaga Jokuto Noke había un par que habían llegado a Argentina pero habían tirado un par por ejemplo acá en Puerto Madryn tenías hasta como 10 de Big Lanzaga y después andás a conseguirlo como ya está lo terminaban perdiendo porque no le dieron mucha bola era como bueno tiramos estos tomos y el que la quiere se maneje y al final OVNI pudo conseguir perdieron la licencia bastante rápido no sé cómo habrá sido esa movida y en este relanzamiento de OVNI como habíamos dicho hoy salen con un montón de series nuevas y empezaron con Big Lanzaga como una de las primeras como diciendo bueno ahora vamos a poner la vamos a ser más regulares ediciones lindas traducciones en español argentino y es muy linda la edición de Big Lanzaga y me parece que arrancaron bien recién empiezan pero empezaron bien y esa y con Cuba cuando ya salieron dos sesiones de dos series tienen tres más preparadas todas prometen o sea se escapan de la media así que también terminaron van para lo que decimos siempre para otro tipo de público no es siempre el shonen de pelea en el manga es un poco más amplio voy a decir OVNI por suerte sigue apostando a esto tratar de hacer un seinen para menos gente pero para gente que voy a decir le interesa algo de ciencia ficción un poco más de terror o histórico como no sé con el portal va por otro lado y como un poco más de autor y que por lo general la mayoría es la serie que tienen son súper recomendables hablando de los españoles podríamos hablar de la controversia de este año no sé si ya que no llegaron los españoles a Argentina y dijeron ustedes sudacas de mierda me importa cómo estudio de mercado hay que hacer preguntas de qué no me importa tres carajo agarremos estos containers que tenemos todos estos saldos o lo que sea y los metemos a Argentina por la aduana a qué precio cuánto están cuánto están en España tantos euros listo traducirlo a pesos argentinos te da 3.000 pesos mandalo a esa la comiquería y se generó una controversia una controversia importante son impresos acá son impresos acá sacaron 2.000 ejemplares 2.000 ejemplares lo dice ahí y sacaron ese precio que es una locura que está muy fuera de mercado totalmente y es extraño porque yo tengo el tomo 1 de Ernie Pike de Hugo Pratt y de Oesterhill que son es de Panini perdón de Planeta Argentina o sea lo mismo son las mismas personas y sale 1.500 pesos está en precio o sea es el precio que saldría y lo saca otra editorial así que me parece llamativo que hayan sacado una edición de un manga a un precio recontra elevado en comparación al mercado que hay acá en Argentina y no solo eso sino que son las mismas traducciones de España o sea lo único que hicieron fue agarrar y decir bueno agarraron copiaron el archivo y lo pegaron y dijeron imprimanlo y esto es edición argentina claro o sea ni siquiera no tuvo costa adicional o sea fue de puro de desprecio parece yo no puedo de otra lectura porque es como aparte salieron a hablar en Euroboros en uno de los programas están le hacen una pregunta a la coordinadora y la explicación que da es no sé no te satisface lo que dice y el precio bueno el precio de recontra exagerado 3 lucas después lo bajaron a 1 lucas así que lo bajaron a 2 lucas perdón sacaron 1000 pesos y primero toda esa gente que compró el tomo 1 a 3 lucas se quiere matar empezando por ahí sigue estando caro sigue estando caro no es un buen precio y además que te garantiza lo compras a 3 lucas o 2 lucas el momento que estás comprando no importa que te garantiza que te lo termine porque ganas a ver como le va a Hokuto acá y después eso es bueno también por un lado que el pueblo del manga la plebe haya manifestado se haya hecho una campaña para que no compramos esto a este precio buenísimo bueno a medias porque después lo bajó a 2 lucas que la verdad que sigue siendo para mi gusto inaccesible si es una edición creo que que es 6 100 páginas a color y que en realidad debería salir no sé si 800 pesos 900 pesos si no ponele que el panini tiene Yu-Gi-Oh creo que es una edición parecida y sale una lucas y ese sería el precio claro si y sobre una multinacional si querés entrar en un mercado podés hacer la gran la gran panini que habían arrancado incluso con prensa bajo que la competencia porque te la podés bancar tenés un margen de ganancia menor y lo compensás con otros mercados donde estás trabajando y el carajo acá vinieron con una actitud bastante chota en las redes sociales se vio gente que lo compró cierto que y por lo general era como medio complicado siempre la excusa de esa gente era como diciendo es una serie que yo quería tener la plata es mía hago lo que quiero conmiguita y la compro vos decís bueno dale suerte con lo tuyo son como decía Martín son 18 tomos sacaron el tomo 1 el tomo 2 al parecer sale en febrero por lo que dijeron en sus redes sociales si si aparte vienen con un plan o sea un plan editorial con cómico y con manga o sea van a salir otras cosas el tema es que bueno veremos como continúa esto porque son 18 tomos con Kulpokken es caro el precio y la verdad si bien es verdad que vendió no creo que haya vendido tanto como como esperaban pero bueno aparte lo que tiene es que esa edición es solo para Argentina porque si tú venís acá con Perjo Kulpokken que también es oficial de Planeta te dan la española no te dan la Argentina si fue un tema totalmente porque acá no se puede importar primero acá la cosa es que le dicen que se tuvo que hacer una impresión reducida lo que hizo más caro el tomo pero si bien Ibrea creo que no se sabe cuántos tomos son un montón y Ibrea debe andar por esos nubes en algunas de sus series y no te lo vende a ese precio y para mí lo mismo si si por eso la conclusión sería desprecio y una lástima porque voy a decir nadie está en contra de que haya otra editorial publicando cosas porque incluso no se puede tener otras cosas que te publiquen y voy diciendo bueno el mercado cada vez mejor entonces vos podés elegir lo que te interesa pero bueno si vienen con estos precios con esta actitud es media complicada o así indefendible y un bajón si vos así si te interesaba Jokuto o así que tienen que esperar una vez más como pasó con el momento con LARP hasta que esta editorial en un momento se canse y se vaya y deje de publicar y lo que sea y vos así la consiga otra esta edición no sé que la agarre otra editorial ¿cuántos años van a pasar? vas a tener hijos y vas a tener nietos si entonces cuando haciendo bueno bajo pasando pasando otra cosa un poco más feliz que creo que me imagino que iba a poder hablar bueno Guido que dijo que podía decir algo de Sherlock ¿cierto? se publica la edición manga de Sherlock ¿qué pueden contar de esto? o Ronita también canta en esa para mí es como dije otra cosa de nicho manga de misterio algo que la verdad quería comprar pero ve colgado soy una boluda así le va vos querés Conan pero te publican esto antes y no la compras después después no te quejés si no te publican Conan no es que yo ya sé que Conan es impublicable ¿cómo que? ¿cómo? ¿cómo boludo? es como One Piece ¿no? es imposible bueno One Piece la publicaron dos veces no es tan popular en Occidente como One Piece porque si no no es que no ya sé que no es así lamentablemente es una de mis series imposibles ahora van y la anuncian pero bueno sé que es una serie que es imposible pero la verdad fue una muy buena fue una apuesta de panillo bastante interesante la tienen al día y por lo que me han dicho es autoconclusiva son los primeros cuatro capítulos de Sherlock Benedict Cumberbatch Misterio la voy a comprar en algún momento Guido la tiene así que Guido nos puede comentar qué visión tiene cuando la compraste no no perdón tengo el tomo no sé si es inglés o yankee en un viaje lo vi estaba en Inglaterra lo vi tipo estaba de oferta dos libras sería así que lo compré pero nunca lo vi o sea en ese momento estaba medio manija de la serie me había gustado mucho ah lo compraste como merchandising lo vi barato en mi viaje yo iba con tipo con dos o tres cosas que quería comprarse así afuera cuando llegué a Inglaterra entré a Forbidden Planet que es un local tipo franquicia que también está en Nueva York me parece y no sé si en otra ciudad de Estados Unidos bueno en Londres le fui vi que había varias ofertas había un 3x2 que me llevé 3 de Death Note de la Black Edition entre otras cosas me llevé varios cómics de superhéroes y ese que vi el de Sherlock lo vi re barato y como me gustaba la serie la serie de televisión yo ve y tipo tiene el mismo estilo del dibujo pero nunca lo li así que eso es un poco una anécdota más que una recomendación Martín algo para agregar de esta serie ah no me interesa la verdad no la compré ni nada no ni idea esa es la actitud faltó un poco de hate pero bien encaminado la próxima que podemos nombrar me parece Cuba Rider Ronit eso también es tu para vos esa adapta lo que serían los nuevos arcos de Kamen Rider es una serie japonesa el tomo recién llegó a Uruguay o sea salió hace dos semanas y ya está en Uruguay no lo compré aún porque todavía no podría Guinaldo pero esa va a ser una próxima compra ese sí una vez más otra cosa el nuevo relanzamiento de Omni Manga donde se arrancaron con esto entonces sí bueno va para adelante y viene muy bien porque dijeron que iban a sacar el tomo 2 y ya si no lo sacaron andan pegándole en el palo ya tipo sacaron la portada o sea están cumpliendo con la periodicidad o sea eso es algo que estaría bueno de Omni dijeron bueno vamos a sacar esta serie mensual se desfasarán un par de semanas pero están sacándola mensual es algo que cumpla con la periodicidad quiere decir que vendió bien lo que quería recalcar de Omni Manga más allá de esto es que lo que me parece que está haciendo bien Omni que viene hace tiempo ya es tomar por ejemplo el que se encarga de Omni Manga es Matías Mir que es un flaco que se dedica a la divulgación y que sabe un montón de cómic en general y de manga en particular y que está bueno eso de que empiece a incluir ese tipo de gente trabajando porque nada en definitiva es gente que puede llegar a entender el mercado y puede darle otra visión más que otras editoriales es verdad eso porque no lo ves a Escarano o hablando sobre esa línea manga lo ves a este chico nuevo eso es verdad claro y Escarano sabe mucho de cómic de superbes entonces está bueno el tener esta variedad y saber delegar esas decisiones una serie que no está acá en la lista que ustedes escribieron pero me parece que es interesante creo que el tomo es B6 pero como yo tengo un problema con las ediciones en manga no sé pero ese Ryuko de Buen Gusto Ediciones que es una editorial chiquita argentina acá de Córdoba creo que podríamos hablar de eso el tema que lo terminaron podríamos hablar de cómo fue las aventuras de esta editorial que la eligieron y bueno que podés contar bueno lo que puedo contar es primero que bueno si la quieren comprar falta el tomo 2 todavía pero por lo que tengo entendido van a reimprimirlo que estoy a la espera yo también porque yo tengo todos lo que sé del autor es como es un autor que estudió creo que Bellas Amartes es un viene de otro de otro palo pero que está es como es medio si se podía decir como independiente es un tipo de manga que se escapa de de las revistas usuales de de publicación entonces viene por otro por otro camino entonces es buscar algo que está por fuera lo que sé de la de la editorial que lo publicó acá de Buen Gusto no van a seguir publicando mangas por ahora por lo que tengo entendido me le costó mucho poder terminar el tomo bueno la verdad que es recontra la edición está muy a mí me gusta la edición y que algunos tal vez no pues bueno pasa esto que tienen unas hojas un poquito más amarillentas y y son bueno cuatro tomos finitos pero a mí me parece que está bien y que la historia está buena leí el primer tomo y me llamó la atención para seguir leyendo el siguiente si me gusta más si voy un poco más a lo técnico es que el guión no me llama tanto como si lo narrativo y algunas cosas algunas técnicas visuales que hace el dibujante el artista pero bueno nada eso es una historia de mafia y de ¿cómo se llama la mafia japonesa? Yakuza Yakuza Hablando de mafia y Yakuza y cuestiones como controversiales podríamos hablar de que también se publicó este año de Utopía que Utopía viene medio complicado a diferencia de Omni que estábamos hablando recién que hay un relanzamiento de línea manga porque solamente cuando estamos hablando del manga cuando leemos del cómic publicaron un montón de cosas pero en el manga hubo un relanzamiento una apuesta no solamente una promesa sino que publicaron cosas la otra editorial Utopía está un poco más complicada un tomo si ya soy una zombie Un año demoraron en publicarla Sí un año después que la habían anunciado la publicaron esa semana cuando la publicaron en redes sociales no dijeron nada porque hubo otros temas más importantes para la editorial que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona y el comandante Ricardo Ford y esa semana tuvieron posteos en sus redes sobre estos personajes que son importantes para Argentina y esa misma semana publicaron este tomo y no dijeron nada una vez que llegaron a las comiquerías ese mismo día como a la tarde recién hicieron como un posteo pero no antes no hicieron ningún tipo de como siendo de publicación un poco de hype fue bastante como raro que hagan esas movidas que una de las cosas que tiene Utopía este año y desde siempre como cómo manejan las redes sociales o desaparecen o cuando están presentes como que a veces hay algunas cuestiones como cuestionables que no se entienden bien para qué público van la forma de cómo comunican las cosas no sé qué piensan no deberían también yo creo que así como lo que llamamos el relajamiento de Omni Manga yo creo que Utopía tiene que hacer un relajamiento de Utopía o sea empezar a decirlo ellos mismos porque es curioso porque esta licencia que no no tengo idea cómo habrá vendido porque encima sabés que a las comiqueras les cayó la sorpresa ni siquiera a ellos les informaron que iba iba a lanzarla abrieron la caja de lo que llegó Utopía che mirá una serie nueva de dónde salió cuándo no tienen idea de verdad pasó esto y yo creo que es una licencia por lo poco que sé y por los dibujos que veo que si le habían sacado Panini o Hebrea no te digo que le hacían rompeventas ni empeo pero la vendían va para un público que consume ese tipo de cosas y ves el el estilo de dibujo de la miniguita nuestras cosas mira Moe si Moe Idol y Zombie y son dos tomos la reparió por todos lados era vendible era vendible con publicidad no sé por qué Utopía se descuidó tanto no 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 desconozco por qué por qué motivo así como se descuidó tanto con Salsa War y tantas otras series que fue sacando pero es una pena es una pena que no 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 se calientan estas cosas el tema de Utopía manejándose mal en redes contacto con el público viene de hace rato ya ellos tenían una tienda oficial que andaba más o menos tenía hace dos años que es el momento más o menos yo hace dos años más o menos que estoy tipo en Instagram divulgando ponele la tenían la red social en Instagram prácticamente sin usar viste desactualizada vos no sabías las cosas que habían salido era muy difícil saber bien qué tomos habían sacado de qué a mí me parece que este año y el año pasado como que les costó mucho el tema de la publicación y de difundirlo sobre todo no solo soy un zombie o una zombie ya había un toma anterior que sacaron los combates cotidianos que es una iba a decir lo mismo iba a decir lo mismo es lo que dicen es como dentro del cómic europeo es un conocido que es muy bueno también yo no puedo ver me dan ganas de leerlo pero realmente como no sé esta desinformación así no les sirve ni a ellos ni a los que lo quieran consumir aparte convencamos que ellos tienen un año y pico que anunciaron Black Sabbath y hay gente que lo está esperando y es un tomo más o menos de las mismas sensaciones que que el de los combates cotidianos yo tengo Black Sabbath de español y es más o menos mismo tendrá un europeo más 28 páginas más pero casi mismo y no lo sacaron pero este sí de la nada entonces es raro ese manejo sería bueno que lo mejoren para el año que viene porque nada no los benefician un poco la gente dice lo publica utopía bueno ¿dónde está el manga del otro lado porque no me sirve y eso y esa confianza es la que se pierde y es lo que hace morir la editorial sí digamos que solamente sigue existiendo porque tiene muy buenas licencias desde el principio también en la línea cómic que han elegido buenas cosas para publicar pero bueno tiene un problema de periodicidad de la calidad de los materiales a veces no son los mejores redes sociales que en programas anteriores habíamos hablado sobre eso como que era inexistente como cuando hay seguido y en un momento volvieron a ser más presente pero bueno tal vez le dieron el manejo al CM no sé dónde lo buscaron que tendrá 17 años no sé parece las cosas que publica Trump lo que el tomo 2 nunca más no lo que a mí me parece como que lo que no me parece que esté bueno es la falta de respeto primero con bueno anunciadas puede pasar que vos anuncias algo y se tenga que retrasar porque vivimos en Argentina las imprentas pueden ser que de repente están más caras el precio maneja con precio de dólar bueno pueden ser un montón de cosas pero el manejo de contestar mal o de repente desaparecer y cuando apareces haces un posteo de Maradona o de Ricardo Foro que no tiene nada que ver con lo que vos lo que vos lo que se dedicas es es tu marca ¿no? es como me parece que es medio falta de respeto que no está bueno bueno terminás no queriendo ni entender las razones porque uno puede entender que algo se retrase pero si con un mal manejo no te dan ganas de ir bancando como siempre creemos o pedimos que para el año que viene mejore porque como decimos está bueno tener editoriales y un mercado con cosas variables pero bueno en un momento también te cansás como diciendo y siempre hablando esta cosa que le hemos comprado cosas yo le compré Blackside en dos tomos de seis el último lo publicaron el primero lo publicaron en 2016 y después el segundo no sé si al otro año y después no publicaron más la publicaron entera porque en Estados Unidos es súper errática su publicación entonces por eso tardaron desde el 2000 creo que 14 al presente y la publicaron al día por eso si no ni en pedo The Voice tuvieron problemas Crueler Dundead que son dos tomos al primero lo sacaron en 2019 y ahora te promete que en marzo en enero del año que viene te sacan el dos una serie de dos tomos va a estar como tres años para publicarla tuvieron que The Voice le fue bien en Amazon tuvieron culo con Open Academy tuvieron culo con Jupiter Legacy si a ver yo la verdad que yo prefiero que estén ellos a que estén otras editoriales que vienen de afuera realmente yo quiero que le vaya bien porque prefiero que estén ellos que que de Capital Nacional con sede de acá antes que Panini o Planeta que vienen de afuera le importa tres carajos y como estoy hoy y mañana no me cierre y me voy si pero me interesa que la industria nacional crezca y a mi me cuesta si bien Panini o Planeta tiene su sede de acá que se yo ahí le dan laburo a gente de acá yo prefiero que sean editoriales puramente nacionales pero bueno es mi visión ideológica de la cuestión bien pero estaría bueno que se pongan las pilas en eso que son cosas no son tan difíciles el buen trato parece que eso bien vamos a seguir entonces con la la próxima cosa que tiene que es interesante que tiene que con Rooster Fighter Ronit estaba bastante contenta por todo lo que había pasado con esta edición antes y después querés contar algo de esto Ronit y lo que tiene es que esta edición el autor era muy cercano con la gente porque básicamente retuiteaba todo lo que escribían medio positivo se la pasaba escribiendo postales de estoy en Argentina en la boca estoy en este lugar estoy en otro entonces tipo generó mucho hype pero también se generó mucho hype por otra cosa dijeron bueno vamos a hacer una gauchera y yo con un mate y un termo la tenés guido me imagino que la compraste o no sabes tomar mate me gasté 5 lucas en un mate en un mate explotido no no me parece bien igual esta cosa que hagan lo que quieran está bueno pero no 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 pongo cargo tuvieron problemas con como con el tema de lo del mate que lo querían sacar junto con el manga y tuvieron problemas para conseguir este termo este mate entonces se retrasó un poco finalmente salió yo compré el primer tomo porque había leído el primer capítulo porque estaba incluso en internet y era bastante fácil acceder es una serie con un dibujo muy zarpado tirando a lo realista un gallo que tiene superpoderes y pelea contra monstruos ya salió el tomo dos y no salió si y la característica tiene esta serie como para no extendernos mucho que en Japón recién todavía ni había salido el primer tomo ya la habían contratado y cuando salió el primer tomo en Japón salió acá y que por lo general la serie no suele pasar eso y que era impensado lo impensado años anteriores pero bueno lo hicieron y promete cumple con lo que te promete cierto promete que sea eso y sigue siendo eso y está bien vamos a ver como se desarrolla la historia me imagino que no va a ser una serie larga porque es medio insostenible pero ya que está yo que sé es un tanco hay que entrarle y es verdad lo que dice Ronnie era bastante gracioso incluso te venía con esas postales bueno Guido que porteño podrá decir algo sobre eso una de las postales el gallo en la boca creo que está en Caminito con un mate y media docena de empanadas no sé porque yo a Caminito no voy de los 10 años ah sí típico es típico de alguien que vive en una ciudad no vas todos los días al centro turístico sí por eso sí sí es que pasa eso Puerto Madrid vas todos los días a la playa y no siempre los sábados en octubre vas a ver la ballena no no salía este año creo que está 8 mil pesos creo por eso o sea no es algo que que pero sí yo lo que para agregar tipo tiene un tono medio One Punch Man ¿no? por lo que entiendo y me parece que es bueno está una serie fresca así y tiene algo tiene algo de comeia me parece que también está bueno me parece que también eso garpa pues salía de Pokémon sí justo justo me parece que está trabajando Martín así de última lo esperamos cuando vuela y hablamos de Pokémon porque es el fanático de eso yo lo que puedo decir estaba chequeando mientras hablaste de hablar de Pokémon yo estaba chequeando y sí el tomo 2 de Rooster Fight que salió en octubre todavía no van ni noticias en ninguno de los marcados en español ah bueno por eso pero pensemos en eso recién salió el segundo tomo en octubre en Japón qué decías de Pokémon yo lo que puedo decir yo de Pokémon los juegos sé más o menos o sea el que sería el especial que es la misma historia de esta que son estos tres tomos que sacó ahora Panigui y lo vi es lindo está bueno si te gusta Pokémon está bueno para tener como algo así es lo que dice lo que dice Ronnie una vez más publicando cosas ampliando ese mercado y publicando cosas para otro tipo de público ya los mangas dejaron de ser para todos y bueno cada uno compra lo que quiere pues si hay un público para esto claramente y bueno dale para adelante con eso sí o sea como los de Zelda que había sacado alguna vez ah espera sí era una edición mucho más chet sí mucho más mucho más bueno no sé después está la bomba de Tokyo Revengers sí podremos hablar que la edición tanco lo que es como la edición más barata en este momento en un momento era la única que había y hoy en día es como la edición más barata siguen estando tal vez los títulos más taquilleros entonces están como por ejemplo Haikyuu Burn the Witch por el tema de Bleach o Tokyo Revengers o No Me Jodas Nagatoro Blue Lock To Your Eternity Mashle un montón de series que lo que tienen en común que son la mayoría de las Shonen Jump son super hiteras es un Shonen y es como lo que va cierto Renta Gear me parece que todas estas series no sé si alguien quiere comentar alguna lo más llamativo primero Haikyuu es la primera edición por lo que tengo entendido es la primera edición en español salió acá fue un rompeventas como le dicen fue un montón en el primer lanzamiento y siguió vendiendo y va ya por el tomo 5 creo y va bastante bien lo mismo con Tokyo Revengers que sacó lo mismo explotó todo cuando salió así que me parece que está está bueno es sano para el mercado que haya estas series que venden un montón después hay que ver cómo siguen pero calculo que irán bien eso sostiene sostiene muchas veces a otras ediciones también es que no nos llaman a nosotros pero que son para otro público se nota eso en un momento el mercado crece el público crece y aparecen estos Shonen que vos decís bueno para si sos más joven te has prendido fuego ya cuando sos un poco más grande ya no te interesan tanto a pesar que bueno tal vez asume o manija que tal vez son más jóvenes de espíritu y de edad pero bueno nosotros diciendo bueno las conozco sí pero no no voy con esto porque bueno ya no soy no soy su público objetivo con Tokyo Revenger con Tokyo Revenger que era como la gran novedad del momento para el anime y toda esa movida está lo del tema del símbolo cierto el símbolo Buda que siempre tienen ese problema en Japón cuando quieren vender estas obras que pasó con la espada del inmortal que tiene todas sus connotaciones solamente puramente religiosa pero cuando salen a publicar estas obras fuera de Japón aparece Occidente y Occidente tiene todo lo que tiene que ver con la esvástica como algo sumamente negativo y condenable con justa razón y este símbolo en realidad es el símbolo tradicional y original entonces a veces se genera esa contradicción entonces si bueno ve la edición japonesa de la tapa ese símbolo aparece como se llama Manji en su tamaño original y en su como sería como como si no está que entiendo la edición de acá de Ibrea medio que tapa el Manji lo pone más atrás casi casi no se nota pero si vos la ve la edición japonesa está mucho más presente y vos realmente lo ves qué pasa con esto vos decís paseo con con un par de series que tiene que ver con esa acá vos decís no es la esvástica hay que siempre hacer esa aclaración es un símbolo que tiene que ver con la religión Japón y todo eso muy bien lo que tengan en claro yo que sé del tema la esvástica esa está al revés por eso se puede confundir en otro sentido lo que pasa es que bueno tiene una carga muy jodida igual no a ver que esté en un tomo no sé Mouse tiene la esvástica y es sobre el nazismo el tema es que tampoco viste relativizar el tema porque nada es no hay que enseñar a la gente vos diciendo si te suena esto a una esvástica es que te tiene que sonar porque en realidad lo que hicieron en el nazismo es agarrar ese símbolo lo trocieron lo giraron a 45 grados lo hicieron lo pusieron de otra manera y lo transformaron como un montón de otras cosas como por ejemplo el saludo nazi que tiene que ver con el imperio romano y un montón de cuestiones como si ese gobierno agarró tradiciones de otros lugares las modificó de alguna manera y la hizo propia y le puso una carga ideológica y política que no tenía entonces vos decís si a vos te suena parecido a la esvástica bueno es que en realidad tiene que ver con eso no es que si Hitler inventó la esvástica desde cero no claramente era este símbolo y por eso yo que sé cuando va a Japón o estos lugares está lleno de este símbolo porque bueno tiene que ver con su tradición una cuestión religiosa como termina siendo como un detalle me imagino que para el público ajeno a esta cultura ven eso y más vale lo van a asociar con una esvástica porque el tema de esto es también que esta serie va dirigida a un público más joven y está bueno que ese público más joven entienda la realidad ese símbolo que representa hoy por hoy sobre todo en nuestro mundo occidental es raro que incluso que en el otro lado del mundo no signifique lo mismo porque la verdad que es bastante grave pero bueno habría que ver el lugar que tuvo Japón en la segunda guerra y todo eso pero me parece que es importante que si va a un público está dirigido a ese tipo de público es un público más joven que esté claro eso también que el símbolo representa algo bastante nefasto de la historia de la humanidad y por eso se genera controversia cuando aparece este símbolo que no sería la esvástica sino que es otro símbolo que tiene otras características que hay gente como diciendo a la primera vista ven eso y por qué le genera tanto revuelo voy a decir bueno tal área que estudia un poco de historia ver lo que es el nazismo con lo que fue la segunda guerra mundial y tratar de entender como diciendo bueno tiene una marca ideológica bastante negativa y bastante condenable y salta por eso que la gente salta y voy a decir bueno no es una boludez después estaría bueno también como educar a la gente y diciendo bueno esto tiene que ver con el nazismo esto tiene que ver con una religión y una traducción cultural oriental y es otra cosa pero bueno en un primer momento es como se complica esa cuestión hablando de controversias otra de las controversias que se generó con una serie que es no me jodas nada toro cuando sale esta serie incluso alguna gente como que la criticaba como diciendo que uno de los personajes femeninos le hacía bullying al personaje como masculino no sé si alguien escuchó algo sobre esto o quieren hacer algún comentario y el tema fue por la traducción del nombre más bien si una de las cosas tiene que ver con el nombre y después una de las cosas que nos había hecho el PMOE es que en realidad la serie esta no hablaría sobre como estaría a favor del bullying sino como que ahí tal vez se molestan los personajes pero no es que lo están hostigando y como que va por otro lado la serie una vez más si vos la ves como por arriba tal vez te puede generar una mala impresión un prejuicio con esta serie pero más que nada es eso bien la otra categoría que podríamos hablar de este año es la importancia que tuvo más que nada ya viene hay una tendencia de los últimos años que tiene que ver con la proliferación de los podcast y como un montón de podcast terminan siendo como la mejor compañía de cada uno como diciendo siempre estás escuchando alguno me parece que estaría bueno que cada uno diga bueno cuál fue tu compañía de podcast a cuál podrías nombrar como si alguna compañera en este año que fue bastante raro no tanto como el año pasado pero bueno también bueno yo empiezo por diciendo que ustedes son uno de los podcast que escucho así que les agradezco pero no sé nombro algunos de los que están ahí en la lista que no paso estaría bueno si querés nombrar cuál es el que te acompaña estoy viendo la lista por eso tengo varios que se yo escucho bueno hablamos de Boro antes también tipo de cómic escucho mucho porque bueno me gusta mucho y entre los que están ahí bueno tierra X que es más más dedicado a cómic diría cómic de superhéroes o cómic yankee que es de tierra X como para darle una característica si el que le interesa puede ir pues uno que siempre escucho que es comiqueando que digamos que dentro de la duración de historieta de acá de Argentina me parece que es el más completo de todos porque hablan desde pasando historia de Argentina pero también hablan de superhéroes cómic yankee de manga hablan de todo también cómic europeo así que me parece como que recontra interesante para ahondar en esos temas un poco y sacar ideas de ahí o cosas para leer después bueno de otras cosas escucho varios pero está viendo bueno después escucho de otras cosas no sé escuché el de Damian Cook de Ricardo Ford me parece que está bien no mucho más que decir la verdad y algunos a veces escucho ah bueno uno de cómic que escucho mucho que me gusta es Gcomics Online Gcomics la página Gcomics Online que es como una especie de proyecto transmedia de varias cosas de cómics y hablan de historieta nacional pero también de otro tipo de cosas soy historieta latinoamericana así que esa es mi recomendación y bueno más o menos eso comedia de Lackerman y algunas otras cosas más así fuera del aspecto del cómic es lo que escucho usualmente y a mí me pasa también yo escucho mucho me hace mucha compañía entonces me parece ideal nombrar aparte como decía Guido Tierra X Ouro Boros Radio Comiqueando que fue el primero que empecé a escuchar ya hace casi 10 años es una locura y me acuerdo que empecé con ese y empecé con los de Posta FM con el Banchero al principio era casi 10 años con esa movida después también escucho 9 paneles pero bueno ahora me parece no sé qué pasó que hace un par de meses que está como parado que eso también tiene una de las características de los podcast que son como hechas a pulmón como hacemos esto igual si la gente en realidad tiene voluntad de hacer esto y grabarlo entonces bueno después en algún momento se le puede complicar su vida porque no es un trabajo remunerado y algunos algunos podcast dejan de existir como diciendo lo escuchaste un montón de tiempo y en un momento desaparece no, escucho algunos de cine también que tiene que ver hoy tras noche y yo la faca escucho más o menos cada tanto el futuro el futuro podcast con Ramita Aram y Ulises que otra cosa más ah, tenía otro más bueno, a veces es 5G que es videojuegos pero bueno ya como siempre la compañía es interesante y después bueno como Guido me parece estaría a hablar de historieta cero del podcast que arrancó este año es cierto el club de lectura comandado por Guido se transformó en un podcast que también es interesante si te interesa la historieta argentina porque siempre son entrevistas autores argentinos gente muy copada que termina haciendo una charla no solamente una entrevista hablando sobre esos autores y las obras que se publicaron y es interesante poder escuchar a los autores no solamente hablando de sus obras cuando es una entrevista más tradicional sino que las cosas que a ellos les interesa entonces terminas hablando con esta gente y escuchándolos que hablan sobre un montón de gustos influencias te ponen a hablar de otras cosas y me parece que está bueno ese abordaje también la parte que en el podcast habla sobre historieta moderna o historieta clásica algunos rescates como para conocer un poco más de la historieta argentina que tiene un montón de décadas que incluso hicimos un programa un programa especial sobre eso que lo pueden escuchar con Guido que tratamos de hacer un recorrido histórico a la historieta argentina y que incluso vamos a seguir el año que viene con algunas de otras cosas porque digamos que es bastante amplio y es interesante si consumís manga o historieta shanghi poder escuchar eso me parece que está bueno si yo acá iba a tirar los de Uruguay pero bueno acá vienen los chivos pues yo la verdad no soy muy de escuchar podcast no me peguen pero si a veces pongo uno que escucho bastantes perdidos en el éter que habla de habla en general de temática en general de cómics superhéroes y también toca otros temas bastante profundos y otro que también empecé a escuchar ahora que habla de terror en general que está bueno aparte también sube películas de libre dominio que se llama Nifume TV que está en Youtube bien se suma está Sergio como para participar si está bien vamos a presentar a Manija Manija bueno por la verdad que estamos grabando en realidad viene una clandestina le pegó derecho y bueno recién se desocupó así que estaría bueno escuchar a Manija estamos en la categoría o estamos hablando sobre los podcast que nos acompañaron este año estaría bueno que vos digas que podcast que puede ser de historieta o no te acompañaron y escuchaste en este 2020 2021 y este año estuve escuchando mucho podcast ahora estaba muy metido con el de tierra x el podcast de tierra x bien estoy justo en el programa de del NCU de las películas de Marvel y un programa de casi 3 horas muy bueno sí por terminar pero muy bueno la verdad muy buen podcast siempre escucho fijo engrapados porque es un podcast de 29 minutos media hora aunque el último programa duró una hora porque fue un crossover así que y otro más a ritmo NBA que no tiene nada que ver con el tema este pero es de basket que lo escucho todos los martes que sale y que más a ver tendría que ver también escucho el de Lucas Rich ese ah estuviste escuchando el de el cansencast lo estuviste escuchando cansencast lo escucho personalmente esto en youtube es medio incómodo escucharlo sale en youtube pero bueno cuando paso por youtube lo voy escuchando pero prefiero escuchar los podcasts que están todos en spotify porque es mucho más fácil viste los cargas lo vas escuchando en internet si si está pensado para el formato debería estar pensado para para formato audio no es para esa plataforma parece que tendrían que aprovechar y subir o sea pueden seguir subiéndolo a youtube pero estaría bueno que también lo suban a las otras plataformas total es un click más no es mucho más complicado claro ritmo NBA es lo mismo o sea ritmo NBA te lo hacen en vivo al podcast y después lo suben a todas las plataformas a la otra o a la noche o a la noche o a la noche o a la noche otros objetivos que no sé si están después crisis en tierras argentinas yo los escucho lo puedo ver en vivo también sé que lo suben en spotify así que me parece que está bien que aprovechen eso que las plataformas están para para ser usadas y van a llegar al público que explícitamente escucha ese formato porque el público de podcast está en las plataformas no está en youtube hay gente que puede llegar a escuchar en youtube y está bien que lo suman entonces a youtube pero me parece que el público del grueso está en la plataforma lo mismo pasa con el podcast de history channel que son empezó con programas de 3 minutos en 3 minutos te resumían la historia de qué pasó el 18 de diciembre de 1960 ¿no? o qué pasó y qué sé yo lo ves en instagram a esos 3 minutos y te lo suben acá ahora salieron de méxico y están con el tema de argentina y el tema argentina obviamente es el diciembre del 2001 entonces te están subiendo programas de 10 minutos sobre argentina primero empezaron con méxico programas de 3 minutos y ahora pasaron con lo de argentina que ya son programas de 10 minutos también escucho a unos chilenos el ejército de sakuragi podcast nuevo que empezó hace unos meses son 5 pibitos ahí 4 pibes yo sigo a uno y justo publicó el chabón que habían empezado el podcast como es sobre slam solamente sobre slam dam no sé cuánto va a durar porque complicado hacer algo temático de una sola serie que se la pueda bancar no igual existen ese tipo de podcast pero son proyectos que tienen que durar o sea tienen que ser como medio anexos a lo que vos ya cés o público que ya tenés el culo pero por lo general esos podcasts no suelen ser volví volví desde las cenizas por lo general esos podcasts no suelen sacar episodios frecuentemente sino cada tanto no es que semana a semana tenés un episodio eso está bueno también tiene una frecuencia distinta es como no sé tenés los podcasts de la jam que te sacan un episodio y seman los podcasts de la giga jam que te sacan un episodio mensual sería como una miniserie como diciendo bueno es un proyecto hacemos tantos capítulos abarcamos todo lo de esta serie y listo si esa franquicia está viva como por ejemplo puede hacer uno de dragon ball pero como en dragon ball siguen haciendo cosas podrías seguir robando de manera infinita pero con otras series te complicaría un poco más el tema que este programa son semanales van cinco programas imagínate el primer programa es el piloto el segundo es momentos épicos de Slandan en el anime el tercero es momentos épicos de Slandan en el manga después tenés mitos de Slandan ¿qué pasaría? ¿sí? y después el último que salió es análisis de personajes Slandan ya en seis siete programas más te quedas sin nada no estamos no estamos bien encarados necesitan que salga la película ya necesitan que salgan cuando no llegan mueren antes mueren antes ni llegan sí porque después ¿cuántas ventas tiene Slandan? qué sé yo ¿qué va a venir en la película de Slandan? ¿qué series parecidas hay? ya no sabes qué debatir en cierto momento hay uno que es sobre Stephen King que también escucho que el chabón saca un programa cada mes mes y medio que es sobre la historia de Stephen King está muy bueno pero tarda una banda en sacar los programas del chabón siempre está haciendo un montón de cosas Ariel Bozzi yo lo otro que recomiendo yo lo otro que recomiendo de Stephen King Stephen King es uno que se llama Medianoche en Maine y me parece que es muy copado son dos personas una chabona y un chabón y es muy copado lo que hacen agarran un libro y hacen todo un análisis de ese libro y después si hay adaptaciones en película en serie también por lo general lo interesante es que hacen estos chabones tienen una visión bastante crítica les gusta Stephen King pero bueno si hay cosas para destacar las dicen pero si hay cosas para criticar las critican entonces eso también está bueno como que no es solamente hablar de como Stephen King si sería un dios sino como diciendo bueno me gusta esto pero puedo encontrarle fallas como cuando hablamos siempre de Dragon Ball me gusta Dragon Ball pero puedo decir que Dragon Ball super es una poronga es lo típico también escucho otros mexicanos si mexicanos multianime podcast esos les vienen dando duro hace dos años y medio son un pibe creo que es una pareja el pibito y la mina y hay veces que está el pibe solo que no está la piba y el chabón solo se carga un programa de casi dos horas hablando de noticias que se yo sacan secciones como la cápsula y te hablan de animes viejos que te recomiendan esas cositas después también Oroboros pero lo he escuchado poco me decía lo he escuchado hace poco tengo tantos que van saliendo y yo o sea la costumbre que tengo no es que encuentro un podcast y empiezo a escuchar desde el último programa que subieron no no me bajo al principio desde el primer programa desde el piloto empiezo a escucharlo hasta que me pongo al día y no importa el tema si si le doy así duro y parejo de Oroboros es recomendable que hicieron un par de especiales sobre la embúsqueda Gerardo de Camelot y buscaron a varias personas hicieron como todo un año tratar de buscarlo y contactarse con él que finalmente hicieron un contacto después de casi un año y hablan un montón de gente hicieron como hay como dos programas especiales sobre eso al principio de como iba a ser eso que hablaron sobre Camelot los noventa y todo eso y después otro último capítulo que bueno se contactaron con un familiar de Gerardo y hablaron sacaron la información pero me parece lo bueno que tiene como decía al principio Guido cuando tuvo la controversia por ejemplo con lo de Planeta esta gente se contactó con un representante de Planeta que le preguntaron che porque sale este precio más vale que esquivaron esa pregunta pero bueno esta gente son bastante serios y tienen buenos contactos como diciendo bueno si vamos a hablar de Gerardo y vamos a tratar de contactar con gente que sepa y llegar a eso me parece que eso es súper destacable no hablar por lo que escucharon de la gente si no los rumores no uno que una vez compró en Camelo y no 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 un chabón que realmente tenga un contacto serio con Gerardo si hacerlo un poco más serio porque el podcast también es eso no es solamente agarrar abrir un micrófono y ponerte a hablar de cualquier cosa si no tiene que ver un poco de producción y un poco más de seriedad profesionalismo que me parece no era así ah si bien bueno ya que hablaste Martín que escuchaste este año en podcast escuchaste algo o solamente estás mirando fútbol solamente escucho escucho con mi querido no menciono a Gróboros aunque no sé si vale la pena imagino que ya todos hablaron sobre ese podcast mientras yo estaba vendiendo acá cosas me gusta más que nada porque es un podcast más si bien abarca varias temáticas pero más para el lado del cómic que es algo donde yo todavía soy bastante nuevo entonces me informo bastante bien me gustan esos programas me gustan mucho los podcast cosas en las que yo no estoy tan nutrido porque después también me gustan las podcast de Dragon Ball cosas que yo sé pero que me pueden aportar de nuevo más que quejarme hijo de puta que estás diciendo me gustan los podcast en los que no sé mucho y quito mi término de ese mundo para tener una referencia cada vez que quiero saber algo sobre un cómic me sirve Engrapados también el podcast de Marcio Rosa me gusta tiene quizás el problemita de que yo soy muy complicado no me gusta que sean muy largos ni muy cortos y esos podcasts por lo general los de Engrapados son de media hora es un ajuste innecesario pero es bastante bueno bastante entretenido tanto Marcio Rosa como no me acuerdo creo que Enzo es el compañero Enzo Telesco menos el último de Dragon Ball Super porque si sos fanático de Dragon Ball como yo no la escuches esto es muy buen podcast si lo bueno de Engrapados es que te eligen dos temas uno cada uno y listo desarrolla eso y tiene muy bonita presentación también después no me acuerdo el nombre si es Radar de Dragón o Radar de Dragon Ball el Radar del Dragón ese me gusta y recomendemos también nuestro amigo RDC Cine de Derechito al Vicio también solamente por YouTube que cada tanto te toca algún tema interesante como cuando salió la película de Evangelion que la analizó bastante bien no es solamente eso son los únicos que vengo escuchando perdón RDC Cine solamente está en YouTube creo que sí creo que sí si no le pido disculpas si me estoy equivocando pero creo que solamente está en YouTube RDC Podcast como se llama para no extendernos podríamos seguir con la próxima categoría que ahí estamos todos rejugados menos Manija que es el mejor anime de este año ¿qué viste? ¿qué te pareció que estuvo bueno? vi poco anime este año entonces estamos rejugados empezamos pero la onda es que está muy siempre está nutrido el tema del anime salen estrenos salen 25 más o menos 25 al mes estrenos por temporada sin contar secuelas precuelas quintas temporadas películas lo que sea salen 25 por temporada imagínense que son casi 100 por año de producciones nuevas una locura lo que es Japón lo que saca animes y de todo eso yo digo ¿cuánta gente mira o sigue lo que recién sale? yo lo quise hacer una vez me enganché solamente con 6 hace un par de años tenía justo la temporada que había salido de Diamond Ice uno de Baseball entonces me enganché con No Gon's Life Diamond Ice los otros no me acuerdo los nombres y viste las primeras 2 o 3 semanas jugué allá todos los días tenía 2 o 3 capítulos de anime fijo pero llegó un momento que donde te perdés uno se te hacía un choclo a mitad de temporada no pude seguir la mayoría después del tiempo sí después del tiempo los tuve que mirar pero y eso que eran de 12 capítulos 24 sumado a que llegue a One Piece también así que y este año el único que miré que recuerdo fue Tokyo Revenge tanto prendía fuego con eso sí y porque a mí me gustan los viajes en el tiempo esa cosita y las peleas callejeras suman entonces empecé a mirar a ver esta cosa que voy a dejar que se sumen unos capítulos yo cuando iba por el quinto empecé a mirarlo me enganché al toque me encantó me la volé al capítulo 7 no aguanté una semana me pasé al manga me leí 20 tomos de corrido porque Trascada es una lectura fácil una lectura liviana que no tiene mucho texto 20 sigue la puta madre sigo leyendo espero a ver si lo publican en Argentina al mes y pico o dos meses salió la noticia de que lo publicaban acá la fe como loco y dejé de leerlo pero ya me leí 20 tomos o sea que hasta donde yo leí sería la tercera temporada de anime imagínate ahí está por salir la segunda temporada el año que viene mirá si estaré adelantado estás hasta la bola boludo sí y después otro anime estreno tendría que revisar los nombres pero no 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 me acuerdo porque estuve mirando muchas series y este año estuve leyendo muchísimo muchísimo y eso que vengo atrasado tengo un poco más de 200 manga sin leer pero no Tokyo Revenge vamos a dejarla ahí bien Guido ¿qué miraste este año? el único anime que vi fue el final de Evangelion la última película de Evangelion ¿qué te pareció? muy bien es lo único pero es algo ya hace mucho que no consumo anime pero esa era bueno hace como no sé yo cuando empecé a a consumir en el 2015 así que fue cuando salió cuando tendría que haber salido la cuarta más o menos ese año estoy esperando la cuarta película y me gustó me parece que es un lindo final lindo cierre en otro tono diferente a a lo anterior de Evangelion me parece que tal vez no es tan redondo como el final de The End of Evangelion pero me parece que está que está bueno deja un lindo mensaje me parece que habla más del autor que va del autor y la relación con su obra me parece que siempre se habló mucho de Giga Keanu los distintos problemas que tuvo para realizar también Evangelion y me parece que es un buen cierre para para bueno esa relación de obra y autor así que eso puedo decir pero bueno entonces nada a todo el mundo le va a gustar para mí me gustó Martín que viste este año también me suma que vi Evangelion me gustó no es el final que yo quise pero me gustó es un buen final donde lo podés criticar soberbia animación soberbia banda sonora me sigue disgustando lo precisamente desarrollado que está el personaje de Mari creo que es la chica pero se entiende por esto que explicó Guido recién no se entiende la inclusión del personaje pero es una muy buena película muy buena película le hace digno final a la serie es una secuela no sabíamos decir que es una secuela aprueba aprueba y otra serie que estoy la única que estoy viendo que se estrenó este año porque después tenés los de temporada como Doctor Stone claro eso sí tenés razón yo temporada a continuación sí vi Doctor Stone tenés razón el único que estoy viendo este año que me duele me duele por el amor que tengo a esta serie y me duele decir que la serie vieja fue mucho mejor vean la serie vieja si quieren ver el anime vean la serie vieja o cómprenle el manga a Ibrea que sale un 12 y uno hermoso pero qué horrible que es lo sigo viendo el nuevo anime de Shaman King qué horrible que es no sé los que vieron Full Metal Aquimis ambas series Brotherhood y la común la clásica notarán que los primeros capítulos de Brotherhood son una adaptación muy resumida de los primeros 26 episodios de la serie clásica para llegar rápido a lo que no se llegó a adaptar realmente acá Shaman King hace lo mismo y nuevamente pasa como pasa también con Contra el Contra creo y Brotherhood esos capítulos están tan resumidos que no quedan bien pierden gracia carisma no están tan bien desarrollados los personajes no te emocionas los hechos que te tienen que emocionar muy pobres los primeros 13 episodios y cuando llega a la parte nueva que no se llegó a adaptar y sigue cumpliendo con con esa falta de emotividad y la animación también deja un poquito lo que decía pero solamente eso Shaman King la señorita me pasaba que perdón me pasaba que también no miro cosas nuevas sino que miro cosas viejas hasta me hice un repaso del anime de Ranma estás arrestado eso es lo peor que ni siquiera me puse en mirar cosas nuevas estoy viendo estás arrestado de vuelta sí, sí estoy viendo la verdad ¿estuviste mirando Darling in the Franks? cuando la anunció Ibrea ah estuve viendo Darling in the Franks la terminé la terminé Darling in the Franks que sí adivídate adivídate tengo la peluca de bileta acá le dije te voy a regalar el primer tomo ahora cuando deje de patear la Ibrea porque ya tendría que haber salido sale el 24 ¿no? sí tendría que haber salido la semana pasada igual es una mezcla tiene cosas de Evangelio y de Candy y de Forgades yo creo que está un poquito subestimada porque a veces esto es una serie mueve el montón es linda lo que trata de tocar en realidad la trama sería es buena creo que también carece de emotividad la música no me gusta sacando lo que es lo que ni grande la música dentro de la serie no me gusta los personajes los notos carentes de carisma sacando a Perochú que es la chica principal los demás me parecen sacando a un que otro personaje contra los demás carecen no te caen bien no te caen bien obviamente ya llegando al final ya todos te caen bien ya te convencieron pero ya cuesta mucho encariñarte con ellos y el final no me gustó un carajo pero porque a mí no me gustan ese tipo de finales tengo entendido que el manga tiene un final distinto porque justamente el manga en realidad acá está basado en el anime y como el final del anime no me gustó a casi nadie va a cambiar ese desenlace así que bueno esperando que Brea lo saque de una vez pero igual la recomiendo la recomiendo 26 episodios encima se confirma enseguida me acordé de dos que igual no las terminé Attack on Titan que vi hasta la última temporada habré visto me faltan 3-4 episodios que está buena me gustó ya me polié el final del manga había un montón de cosas que no iban a cerrar seguro así que tal vez la termine y empecé Demo Slayer vi un par de episodios vi que la animación estaba buena pero esta noche que a mí me llame empezó empezó la segunda temporada de Kimetsu ahora que me acuerdo miré el primer capítulo que duró 40 minutos la semana pasada debería haber visto hace 20 años Evangelion bien ¿qué te pareció? porque vos odias Dragon Ball en cambio Evangelion nunca la habías visto la viste y ¿qué te pareció? ¿la obra maestra la mejor serie de la historia o no? ¿la mejor serie de la historia? ¿20? me pareció una buena obra sí pero me pareció que la vi demasiado tarde tendría que haberla visto hace 15 años atrás y me hubiera encantado no me pareció mala me pareció que está buena me pareció muy interesante las temáticas que tocan pero que yo la agarré tarde esa es mi opinión bien tal vez es lo mismo que me pasó cuando con la película de Akira tal vez la agarré muy tarde porque la miré este año también y la critiqué bastante sí justo este año tuvimos tres críticas tres cosas clásicas y el año que viene se vienen especiales que fue Cowboy Bebop diciendo que no es la mejor serie de la historia Evangelion diciendo lo mismo y Akira el año que viene vendrán especiales donde vamos a desplayarnos un poco más de esas tres cosas con argumentos el pecado no es decir que Cowboy no es la mejor serie de la historia porque no lo es claramente el pecado del señor Manija puede decir que disfrutó más el live action que la serie clásica ahí está la falta de respeto y que ahora está llorando porque se la cancelaron se la cancelaron Marija bien cancelada de Skoda y discutiendo con un pibito sobre el Cowboy Bebop del live action imagínate estaba rescavio discutiendo con un pibe que no sé todos los argumentos que me dio sobre Cowboy Bebop que es una porquería que no le digo yo Cowboy Bebop suspendieron la segunda temporada culpa de los haters mucha gente por decir un ejemplo acá como Martín que no la mira porque dice Cowboy Bebop no se toca los live action no sirven no la voy a mirar bueno hay mucha gente que piensa como Martín culpa de eso no va a tener audiencia y si le haces hate y para que más personas no la miren es así y el pibe me dijo no no lo suspendieron por el hater lo suspendieron porque estaba mal hecha y le está tirando hate ¿entendés? así que hater por eso vos te quedaste a piña con ese pibe y estuviste en la comisaría y por eso hoy llegaste tarde sí no se me nota la voz de tanto gritar así medio siempre del lado de la justicia gente siempre defendiendo lo justo siempre ¿quién ganó Maníja? ¿se puede saber? no me acuerdo la verdad cuando estás en la comisaría cuando estás librio cuando estás rescabido no sabes te levantaste y decís ¿por qué tengo dolores acá? viste así bien vamos a pasar a la próxima categoría de cosas que pasaron este año para hacerle el balance que tiene que ver el próximo el próximo tema para poder hablar que tiene que ver con el cómic podemos hablar de algunas cosas que se editaron cómics europeos justo Guido leyó algunas de las cosas cosas serían como cómics europeos editados en Argentina ¿qué podés decir que te haya gustado o interesado? estás mintiendo yo no leía ¿cómo? ¿no leíste nada? no bueno puedo decir que está bueno que salgan cómics europeos lo bueno es que hay varios editoriales apostando por eso está por salir supuestamente los Borgia por la editorial Merci que tengo ganas de comprármelo yo también o sea bueno hay un con varios salió bueno ya hablamos de los combates cotidianos que sacó Utopía los pitufos que sacó Merci pero el pitufo ¿no es del año pasado? no salió en diciembre de enero justito en el límite ah ok está bien bueno está bueno porque también fueron sacando ya creo que por 3-4 tomos así que están dando van intercalando como los clásicos y los modernos está bueno hacer eso como para abarcar a otros públicos también creo que hubo un relanzamiento de Lucky Luke y de ¿cómo se llama? de Asterix por el Zorzal que están un poquito más caros de los que estaban antes pero me parece está bien que esté está bueno que estén esas historias historietas que superan su edición hace muchos años y ahora tiene una edición argentina pues hay no sé hay otras cosas más que fueron saliendo que no sé lo sacó historiales argentinas más digamos más independientes que bueno bueno Mercier es independiente pero está bueno está bueno que lleguen más este tipo de historias porque tienen otro otro idiosincrasia y está bueno tener la amplitud de sí 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 me parece que los combates cotidianos los pitufos y el color y el amor es un color cálido me parece que está bueno tener ese tipo de obra de cómic europeo como diciendo bueno alguno es más tipo infanto juvenil otro es como más de adulto y para tener un paranormal un poco más amplio es decir bueno leo historieta no solamente leo historieta manga de pelea o de superhéroes ya no tengo 14 años puedo empezar a leer un poco de historieta un poco de adulta a pesar de que me quieran vender que la historieta de superhéroes puede ser de adulto pero bueno dale payaso hablando de hombres con mayas pegándole a hombres con mayas y así pretendiendo que es una metáfora sobre la realidad social y lo que sea podemos hablar de mejor cómic editado cómic yankee sería editado por editoriales argentinas acá donde omni publicó un montón de cosas me parece que interesantísimos por el lado que están publicando en ediciones que sería como la cansa en van yankee que es como el absolute que es la edición definitiva aunque en realidad después hay otras ediciones más chetas todavía puedo decir una cosita de esto que en realidad ellos le ponen absolute pero no necesariamente es el absolute que uno que lee story yankee cómic estadounidense entiende por absolute porque absolute allá es como una edición más grande también con extras que posiblemente sean los mismos extras por eso tiene el mismo nombre pero acá tiene el tamaño generalmente tiene el tamaño de es un tamaño de 24 por 17 en vez de 25,6 por 17 o 26,17 por 17 que bueno es un tema de imprenta y de los papeles que más allá de ovni todas las editoriales manejan ese tamaño es un capricho de ovni igual los mangas también tienen tamaño distinto que afuera pero me parece que haciendo la aclaración de ido acá donde aquel terno el que pisa fuertes omnic publicando un montón de cosas súper interesantes no sé este año publicaron universo alan moore universo dc por alan moore que es un tomo de casi como 600 páginas publicando todo lo que alan moore hizo en dc comics es cuestionable el tomo con recopilatorio porque la mitad está bueno son titulares excelentes de batman green lanter de un montón de otros personajes después la segunda parte ya como mucho de lo que eso de esa primera parte es como por años le estuvieron sacando jugo a morir porque sacaron de ahí sacó un montón de ideas que las sigue usando así que le deben mucho a alan moore hablando de alan moore también sacaron B de vendetta en tapadura una edición super de lujo super cheta que estuvo muy buena también de batman arcan asylum de gran morrison en una edición también como con todos los extras quiero hablar de arcan asylum porque el otro día no sé no sé que vivo escuché que lo bardeaban y no puede ser lavate los ojos y volví a leer porque arcan asylum es de las mejores cosas que se hizo de batman y me peligro en quien sea para hablar de eso es experimental lo visual entonces yo entiendo que a alguien que busca algo más típico super heroico le cueste pero no podés decir sí pero me parece que tiene un dibujo como más plástico más artístico hay otra búsqueda y es interesante entonces si algunas personas consideran que el cómio de superhéroes también puede ser un poco más de adulto bueno acá tenemos una serie donde tiene una idea como siendo por el dibujo y por el guión de despegarse un poco de taleno para un nene de 14 años después sacan estas cosas y estos comiqueros la bardean entonces bueno al final querés ver bueno lo dejo ahí porque me enojó el perro la verdad que no recuerdo quien la bardeó así que no puedo decir quién pero pero bueno ahí la gila después hablando de otras cosas de los superhéroes más grandiosos de la tierra de Alex Ross esta particularidad que tuvo esta historieta es que recopila varios tomos que habían salido de manera individual en Estados Unidos que eran como el de Batman el de Superman la Mujer Maravilla Shazam creo dos de la Liga de la Justicia sí una de Shazam y dos de la Liga de la Justicia lo que tiene es que es como un tamaño gigante si ustedes vieron alguna foto en video es como un tamaño muy grande y es interesante en eso yo leí un par en su momento un par lo bueno quería decir que acá se hizo en ese tamaño se produjo en ese tamaño se respetó se lo achicó sí y bastante interesante y ahí se aprecia un montón porque es un dibujante que tiene un dibujo como más realista pictórico y si te gusta eso realmente lo vale por el tamaño como así realmente se aprecia o sea las historias están buenas pero se aprecia un montón el dibujo en ese tamaño hablando de cosas que no se apreciarían sería también este año salió Noches Oscuras Death Metal el evento el evento lo que podríamos hablar de esto es que bueno Omni intentó hacer algo que se llamaba por suscripción cierto era una serie que tenía varios números vos te suscribías había como diferentes formas de suscribirte con diferentes precios dependiendo de lo que vos pagabas te dan más o menos premios entonces te dan extras incluso hasta un número más tapas alternativas y un montón de boludeces pero al parecer no le fue tan bien con esto y mucha gente se bajó no por el proyecto Omni que estaba bueno sino tal vez por la calidad de la serie y bueno es difícil saberlo lo que recuerdo es que había mucha gente explicando cómo se podía suscribir porque había como 3, 4 distintas formas de suscribir y yo creo que eso también un poco puede haber tirado para atrás porque era bastante si bien al final era te venía una portada te venían la otra te venían las dos portadas y había una tercera que no me acuerdo cuál era sí y una cuarta que no me acuerdo era como que para elegir la suscripción de estas series tenías que hacer un curso en el CBC en la U o en alguna universidad que ahí te explicaban cómo era o sea tenía cierta como había una complejidad que vos decís tal era excesivo que era interesante vos decís bueno pero tal era como apostar de esa manera y justo para el comiquero de superhéroes que vos decís tal vez no es la gente que tiene más luces y los complicaste ese comentario ese comentario me parece un poquito barren de más no me parece que si vos es un chiste también leo superhéroes está todo bien lo que apuntás es a un público mayor y me parece que si querés llegar a un público un poco más grande es medio complicarla tal vez te haces llegar a menos público tal vez no sé la verdad que no tengo no tengo ni idea porque tampoco hice un estudio de mercado pero bueno lo cierto es eso que mucha gente se bajó puede ser también por la calidad de la obra que muchos dicen los que lo leyeron dicen que no está al nivel de los otros eventos de DC y bueno eso la cosa es que OVNI lo completó OVNI le está yendo muy bien con DC y bueno parece que tendremos DC para rato si por suerte hablando de otras cosas de OVNI me parece que salió Animal Man tres tomos de Ran Burry son una excelente historia meta cierto es bastante meta hace un análisis una crítica al género de superhéroes es muy interesante y la tenemos muy completa me parece súper rescatable eso hablando de estas cuestiones me parece que también del escuadrón suicida salió como una edición que está buena de una etapa clásica que un montón de gente consideran que está buena de Ostrander más que nada tal vez seguramente ha arrastrado esa serie que creo que de los 80 por la nueva película del escuadrón suicida bueno al final a veces si funciona en algunos mercados que una serie tenga una serie de televisión o una película funcionando como publicidad y de esa manera poder editar una serie que de otra manera era imposible porque ya era muy de nicho y además es una serie clásica porque esa serie la que editó y no es la formación del escuadrón suicida de la película no está Harley Quinn de hecho que es hasta aquí ya hoy el producto que te vende o sea puede por algo más de nicho ovni press y es un buen comic más que valorable es muy como para el comiquero que conoce es muy recomendada y me parece que está bueno que se animen a sacar eso que es algo que los comiqueros que escucho en los podcasts y en distintos ámbitos les llamó la atención que se jueguen a sacarlo entonces me parece que está bueno eso indica que están apostando y que tal vez sigan sacando cosas que en principio parecerá que no lo van a sacar así que buenísimo yo eso tengo el primer tanco en la edición de 5 para que después no me guarden voy a decir esa edición la tengo en una edición rechota en rentapada de esos hijos de puta que hacían eso no sé lo leí en su momento no me pareció que estaba tan bueno pero bueno hay algunas series como decía Ronit en su momento y el contexto tiene otra relevancia la leí después de ese momento y parece que está buena pero bueno no te llega de esa manera otra de las cosas digo no sé si podríamos pasar a otra categoría porque la mayoría de las cosas que editó no sé también sacaron el Argo Halloween otra vez que ya la teníamos en la edición de Salvador en Tapadura ahora OVNI lo sacó porque bueno digamos que es una obra de Batman importante no puedes mencionar que por fin salió Hora Cero ¿no? después de tantos años Hora Cero ah también el Argo Halloween es que salió con un número que se estrenó a la vez con Estados Unidos como que venía con un número más no recuerdo con la onda pero bueno es como una edición más completa que más completa imposible que bueno que es una de las cosas que está apostando OVNI este año que tiene que ver con eso ya hace un par de años como diciendo bueno vamos a apostar con ediciones que tengan extra y que realmente estén buenas y garpen un montón si a vos te interesa eso tiene un montón de páginas con los guiones con tapas alternativas con bocetos un montón de cosas si a vos te gusta eso los extras garpa un montón van directo al coleccionista de Pulacero si podemos hablar también de otra de las cosas para hablar de este programa que tiene que ver con las comiquerías no para nombrarlas todas pero si alguien quiere nombrar cuál fue su comiquería de este año o siendo bueno por algún motivo se sintió bueno cercana como siendo bueno destaco o cuál fue mi comiquería de este año no sé si quién quiere empezar con esto lo que yo quiero decir es que acá en Uruguay hubo bastante avance a la distribución las cosas empezaron a llegar bastante más rápido de lo que llevaban antes antes para conseguir un tomo tenía que esperar entre dos y tres meses para poder pensar en conseguir el tomo y ahora está pasando de que hay comiquerías que 15 días ya tienen el tomo yo ahora estoy comprando en una que se llama Litería Vila que básicamente 15 días y tengo el tomo o sea más rápido que hasta incluso en comiquerías de Argentina mismo y tal si bien los precios siguen siendo caros no me puedo quejar porque llegan rápido por lo menos es lo importante sí hay que siempre destacar y recordar que Ronil es de otro país mejor que Argentina como ella dice siempre y nos lo remarca una cultura muy diferente muy superior a nosotros sí ella vive en Uruguay entonces hay que pensar eso aunque esté pegada y digamos todas las boludeces de provincia rebelde lo que sea es un país diferente entonces digamos que con las importaciones y más que nada las características que tiene Argentina es medio complicado a veces y bueno fíjense la logística cómo ha cambiado plete aduanas impuestos sí sí por eso aunque parezca que estés pegado estás en otro país entonces digamos que esas cuestiones se entienden sí sí pero eso es lo que está para destacar acá eso fue un avance bastante interesante Guido ¿qué comiquería es tu comiquería de confianza? bueno yo tengo como dos o tres pero cada una la divido para lo que lo que quiero consumir si voy a a comprar manga tengo una por acá cerca en flores están dos está la revistería de flores que a veces ahí veo a ver si encuentro algo después y después si no voy a Misato Comics que es una una tienda chiquita está en una bueno ahí compro el manga a veces voy a preguntar a ver si tienen después si voy a Comic Yankee lo que busco es Meridiana que es en Caballito que es bastante conocida es una tienda bastante grande cada vez se está agrandando más así que pero igual hace mucho que no voy y por último el lugar que siempre visito que 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 voy fácil dos veces por mes casi es como se llama la fábrica de historietas que es una tienda especializada en historieta argentina si bien tienen cómics de superhéroes o algún manga su idea es enfocarse directamente en historieta argentina algo de importación medio europeo pero lo principal es historieta argentina y ahí yo voy hablo con el dueño que es Marcelo que siempre escucha sus recomendaciones voy si tengo alguna duda o si invito a algún autor le pregunto mira tengo esto necesito alguna cosa más para conocer más globalmente al autor que se yo él siempre sabe muy bien qué recomendar y muy ameno y he quedado horas charlando con él con la gente que pasa que si uno va un viernes o va a algún otro día se puede encontrar a gente conocida del ambiente tanto autores como divulgadores y editores así que es un lugar que si a uno le interesa conocer la historia argentina si bien se encuentran en otras tiendas me parece que es el lugar para ir a visitar acá en Capital y lo último otro lugar donde compro es generalmente los eventos ahora que están volviendo los eventos voy y compro varias cosas a veces tenés la chance de poder hablar con el editor o con el autor que a veces es la misma persona y aprovecho eso compro ahí Martín ¿cuál es tu comiquería de confianza? en realidad la comiquería de la que voy a hablar y no a comprar porque es más local que no lo compro es acá a sector 2814 la comiquería del bueno de Germán que tiene esta particularidad de que si vos querés ir a comprar solamente yo puedo ir tranquilamente a una comiquería de acá que me queda mucho más cerca no gasto no gasto guita en viaje no pierdo tanto tiempo en llegar y volver pero si a vos te gusta tener una relación más cercana con quien te vende quedarte charlando con las personas que están ahí visitando es totalmente recomendable y ahora que tiene un nuevo local rompió quizás el único defecto que tenía que era que como se presta vos vas a sector se presta el lugar para que te quedes charlando y charlando y charlando el local de Zipacha era un sucucho era un sucucho realmente y está todo amontonado viste entonces por ahí venía alguien a comprar que se yo y vos también viendo las pelotas ahí en el mostrador ocupando espacio y no te sentías por lo menos muy incómodo viste sobre todo los viernes o sábados que son los días de que salen los títulos nuevos y más gente va a comprar está todo amontonado ahora con el nuevo local Maipú también microcentro con un espacio mucho más grande listo ya está podés ir ahí tomarte una cervecita poner una picada Germán siempre algo te va a invitar y si no te va a invitar bueno de última tenés siempre un diálogo no te quiero decir un diálogo amigable con él porque siempre terminás discutiendo por pensar distinto viste ah me están diciendo boludeces bla 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 pero después volvés por más después volvés por más esa es mi comiquería de confianza ponerle y dejá de mencionar también dos comiquerías porque a ver yo a sector empecé a consumir en la cuarentena cuando me enteré que existía dejá de mencionar también las dos comiquerías que me hicieron el aguante y me hicieron que fueron formando durante mis compras durante todo este largo tiempo que fueron dos de zona sur de acá del conurbano de Buenos Aires pochos de Brasategui y la galera de Quilmes también hubo buena atención la galera del pibe este que no le digo que me dio muy buena que no me acuerdo el nombre ahora pero que también es un dibujante también es un dibujante estribetista y es un crack el tipo también te podés quedar horas y horas hablando no al nivel de Germán que tiene quizás una jerga más popular este es mucho más educado pero también es un tipo que sabe bastante tanto de cómics como de mangas y creo que esas dos nomás después yo siempre fui durante mucho tiempo puesto de diarios así que con mi querida vamos por esas Manija bueno yo tengo una sola con mi querida hace a ver desde noviembre del 2019 que estoy comprando en Sector como decía Martín conocía Sector y toda la bola por por Facebook por el grupo de manga argentina todo y pegué la mejor banda con Jerry y desde ahí no paré de comprar todos los meses en Sector yo tengo el problemita de que acá en Juárez o en zona cercana no tengo comiquería ni siquiera en Tandil es decir tengo una comiquería en Tandil que cuando voy compro puedes llegar a ver mangas en el atril en la ¿cómo es? no me sale acá el atril el local este que vende el libro en la librería salía y no tenía otra forma o sea porque antes había una comiquería en Tandil se fundió y fue hace muchos años imagínate estaba la tanco de Slandán en esa época recién en los primeros tomos de Vagabón solamente hibrea claro sí y así que compro todo todo a distancia todo a Sector y todos los meses que sale un tomo de Slandán esa fecha es mi compra segura yo no compro dos o tres veces por mes por ejemplo en enero no va a salir Slandán en enero no voy a comprar nada ya directamente hago mi compra de ahora una compra grande de ¿cuánto era que gasté en esta? 16.000 pesos gasté en esta entonces hasta febrero no tengo otra compra cuando sale supuestamente el próximo tomo de Slandán la puta madre que era mensual y ahora me lo hicieron en mi mestral porque en noviembre tampoco salió así que mi comiquería de confianza es esa atención rápida le mando hola Ger ¿cómo andás? che te paso el pedido dale te pago Ger listo dale el viernes el lunes más tardar martes yo tengo el pedido acá un fin de semana por medio es muy rápido la verdad que es una joyita la atención todos los regalos que me mandan ya estoy retapado de tanto regalo pero siempre son bien bien recibidos y y nada es sector 28-14 mi comiquería de confianza yo creo yo creo que comparto lo de manija como soy del interior acá tengo una comiquería pero en un momento no traían mucho material incluso no manejaban me acuerdo cuando había salido Barsec no manejaban panini y voy a decir que carajo hago entonces lo embajaban voy a decir bueno entonces en ese momento compraba la revistería que era como siempre la más conocida hasta que bueno gracias a manga tuberleo conocí sector y bueno gente del palo que puedes conseguir todo lo que quieras y me parece lo mismo como compro le pido algo a Germán y me llegué a la misma semana y vivo no sé a un montón de kilómetros no voy a decir a cuántos kilómetros vivo porque Ronin le va a agarrar un infarto pero y seguro que vi más que yo que soy 400 son 500 no no yo vivo 420 vivo yo del sector de Ronin o sea manijas en la misma instancia que yo si imagínate y me llegan más rápido pasemos pasemos entonces a la próxima categoría ya como para empezar a cerrar que tiene que ver con la cuestión de la cultura pop películas de superhéroes que hicieron estrenaron un montón este año no vamos a nombrarlas a todas pero alguien quiere destacar alguna la de Zack Neger hijo de puta que malísima a mí me gustó a mí me gustó porque yo antes que Guido me putee 4 horas hijo de puta las 4 horas me las banqué al toque y más la última parte muy buena que yo no soy lector de cómics o sea el primer cómic que leí fue este que salió por ser lector o no de cómics me parece que es una mala película pero yo voy cada adaptación de superhéroes me gustan a eso voy que es comiquero dice ejemplo Germán para Germán todas las adaptaciones son una cagada más o menos como Martín pero en el sentido de cómics no sé cómo le gustó Dark Devil mirá el Dark Devil porque tienen que decir algo seguramente le gusta el actor porque está muy bien hecho Dark Devil le gusta el actor está muy bien hecho igual no es lo mismo adaptar un cómic que por lo general los cómics tienen libre interpretación ya dentro de la misma estrellita los mangas que están hechos por un solo autor no se lo gritan entonces no tienes tanta libertad en la parte que va la diferencia estas películas no es adaptar un arco o algo así sino agarrar varias cosas o hacer su propia versión de algo que no sé la verdad que Marvel es la que mejor lo hizo dentro de todo y eso que tienen muchas películas que no pasan del 6 de este año no sé todavía no salió Spider-Man así que no sé qué onda yo te compré la entrada manija decilo guía yo la tené yo la tengo o también aprenden más yo no sé si la van a dar la semana que viene acá pero sí si sale acá la semana que viene voy de cabeza ah bueno todo lo que el MCU yo estoy recopado desde que salió el Iron Man está adentro está adentro hasta Iron Man a mí la única que me gustó hasta la Thor 2 no puedo defender la Thor 2 Thor 2 me encantó te lo juro y la me vence está buenísima cuando terminamos mirarla porque me había gustado mucho más que la 1 te juro Dark Dark me encantó Dark War y la 3 la 3 te gustó la 3 está buena la 3 está buena y sí es entretenida te la pongo debajo de Dark yo creo que la 3 es pochoclera pero no es justamente Thor el personaje que estás viendo ahí o sea que yo creo que ahí pasa vos mirabas el trailer te cagás de risa con el trailer con el tema de fondo de Led Zeppelin viste y ya ya te compraba eso y después bueno es otra historia de lo que uno se imaginaba pero me gustó la de Thor 2 me gustó nada que ver nos saltamos en el tiempo le tengo demasiada fe y sé que voy a salir decepcionada Eternals fue algo raro la única que viene potable por ahora es Shang-Chi ¿te gustó Shang-Chi? Shang-Chi Shang-Chi me gustó muchísimo tenés razón ¿querés que te haga desde la lista te haga una oración por película? dale bien ahí primero entonces te nombro Wonder Woman 84 malísima Suicide Squad está bien Escuadrón Sincida les recomiendo el te lo resumo así nomás un hermoso homenaje a Pete Raffa ese te lo resumo la película lo mejor es una chica muy linda que tiene el poder más asterosa lamentablemente y después nada está buena está buena porque la comparaste con la 1 le fue una porquería pero está buena está bien le gustó muchísimo la película está bien imagínate ahora imagínate perdón empieza bien termina muy pero bueno igual hay algunas críticas como que llegó tarde eso yo no coincido pero bueno para mí está bien pero no hay para mí está bien está bien que ya salió en Disney Plus pero para mí hubiera agarpado más como serie coincido coincido con Oliver a mí Hokkaido está agarpando mucho ahora como serie está bueno después salgo a la serie Eternals ¿qué te pareció? no la vi Venom Carnage Liberado no la vi pero si vas si si haces una película solo por el por la escena post créditos no vale la pena la liga sí porque decí lo que viste viste el final el final filtrado no lo voy a decir por si alguien no se quiere comer el spoiler pero realmente solo por eso hicieron la película yo la verdad esta la vi me salí con ganas de leer los cómics así que si era el objetivo lo cumplieron pobre de vos porque es un personaje que no tendría muy buenas historias en cómics es como medio complicado la liga de la justicia de Snyder Cut nada no voy a decir nada y esa no la conozco la última Thunder Force la puso Ronita así que la defiende la película de Netflix era bizarra no la vi pero decía que era como una especie de chista de los superhéroes no la vi así que no puedo opinar la puso y no la viste así se conozca la lista viste ese es el ese es el compromiso que hay acá que me parece que está bien hoy Fede dijo esto no es ponerse atrás de un micrófono esto es una profesión dedicación compromiso mirá mirá como cierra esta categoría yo lo único que voy a decir que con todo este universo de Marvel las primeras fases vi todas las películas la mayoría en cine estaba re enganchado en un momento me empezó a parecer que eran todas entretenidas muy lejanos de las versiones de los personajes de cómic y que eran como todas muy formulaicas y eran todas iguales me empezó como a desencantar un poco y ya para la tercera fase cuarta fase ya dejé de mirarlas no la estoy viendo en el cine ni siquiera la estoy viendo veo muy pocas es como onda vi suicide squad la vi después el resto ni me quería cerraste en game y eso cerraste claro llegaste a ver llegaste ahí no no por eso llegaste a eso pero de todas las nuevas yo que sé esta Venom la mayoría no las vi no me no estaría supuestamente dentro del MSU pero por una cuestión cronológica me pasó eso que como que ni me caliente convengamos que la primera de Venom es malísima entonces entiende que si la viste no te interesa no te interese pero bueno que es rara la 1 no sé por qué todo lo que a ustedes no les gusta a mí me gusta pero bueno si es rarísimo decía que defiendas todo sos un hijo de puta yo más o menos tengo todo el día la única que no vi fue Shang-Chi en el cine porque dije no esto no va a estar bueno me arrepentí porque era en chino no porque la verdad las películas que nos interesan son las de Spiderman y alguna más tipo pochoclera dijimos bueno Shang-Chi no porque estamos medio cortos vamos a ver Space Jam porque es el día del niño y miramos alguna otra boluda más y dijimos bueno vamos a aguantar a que la larguen en Disney Plus y ahí me arrepentí y en Ternal sí para verla en el cine porque Angelina Jolie y la verdad no no hubiera si hubiera lo hubiera pensado y lo hubiera visto capaz que la vería derecho en Disney Plus dos personajes me gustaban en Ternal el tema de Shang-Chi es que hubiera estado bueno que hicieron un Dragon Ball de esa forma con esas ganas que le pusieron a Shang-Chi podrían haber hecho un Dragon Ball decente en su momento ¿puedes decir? sí me parece que sí más que Evolution seguro que arparía pero vos te los imaginabas los personajes con pelucas de color y huesietos Dragon Ball no no tanto las películas de pelucas de color pero adaptar una onda de un Dragon Ball por eso le ponés al actor principal le compras tres pelucas en once ¿cierto? le compras una de cada color y listo de un cotillón lo más barato quería agregar una que no está en la lista que vi un poco en el cine Dune me gustó me parece que está buena si te gusta la ciencia ficción el libro o eso o la película la tenés que conocer y me parece que es muchísimo más logrado que la de David Lynch obviamente queda a mitad de la historia porque adapta a la mitad del libro pero me parece que está bastante bien los actores están bien y si bien dicen como que es increíble la fotografía que se yo a mí me parece que está correcta que no descoya tanto como como dice ¿de qué trata? es una especie de sí es una ópera espacial no sé si sería exactamente eso con un poco de manejo político que igual es bastante básico no es una locura no es impresible más como medio se manejan medio como feudos y nada y hay una especie de elegido o se cree que es un elegido y y nada está en ese en un planeta al que llegan y pasan cosas yo pensé que era parte de Star Wars no sé por qué la reflashé que era viste con todas las cosas que estaban sacando Star Wars yo digo otra cosa más de Star Wars no no igual si vamos a ciencia ficción y no superhéroes la que yo también recomiendo es la de Cazafantasmas la nueva la tengo que ver la verdad no si bien es poblada de fanservice la verdad no se le nota el respeto o sea me refiero no es tipo una cosa volada como la de mujeres que la tuve que ver después que casi me feo un tiro a las pelotas pero no se le nota el respeto la verdad me enganché muchísimo en la película se le nota como que realmente le quisieran decir bueno vamos a hacer un homenaje bueno es esto y la verdad hay que ir a verla bien pasemos ahora a la próxima categoría que tiene que ver con mejor serie basada en un cómic la mayoría cuando las nombremos están la mayoría son del servicio de Disney Plus porque bueno un poco de monopolio controlan un montón de cosas y la mayoría son de esas de todas las que se estrenaron en este año la única que vi que realmente me gustó fue Invencible más que nada porque leí la historieta y es como historieta de superhéroes es un poco más no sé si adulta pero aunque se está cerrada hay un poco más de violencia y la situación animada me parece que agarpó bastante bien me parece que fue un super hit un montón de gente no se esperaba nada estuvo bueno que un montón de gente conozca esta serie de superhéroes que mucha gente desconoce y que realmente es recomendable la historieta y que si tenés la posibilidad la podría daría buenas ideas porque realmente lo vale lamentablemente tenemos una edición argentina que la publicaron hace un par de años Omni no la compró nadie entonces perdieron la edición hoy en día conseguí los primeros 7 tomos compilados eran como 2 ediciones los primeros 4 son 4 que me parece que a partir del tercero son dobles así que son 6 en total claro son 6 es como esa edición no se consigue en todo pero por corrientes habré visto uno que vendía el pack que igual lo vendía caro de los 4 y después los conseguís sueltos tipo el 1 el 3 en un momento yo lo conseguí estaban todos ahora me imagino pasó el tiempo es como ya está pero me parece que es súper recomendable si querés leer te interesa la historieta de superhéroes esto es una historieta de superhéroes es como la serie hay un poco más de violencia entonces un poco más copada y arranca y termina son casi 200 números leen un toque pero me parece que es súper recomendable podemos pasar a las otras series digo todas las que se estrenaron en este alien alguien recomienda alguna que le haya gustado a mí me gustó Superman and Lois Superman and Lois vi los primeros capítulos me gustó me hace acordar un poco a una lo que lo último que sacó no lo que sacó ese es Argentina que después los C-OVNI parece que empieza en ese tono donde Superman bueno y está casado con Clark Kent está casado con Lois o bueno están en pareja y tienen un hijo acá son dos me parece que está bastante bien va por ese lado obviamente son distintos los personajes pero recupera mucho el espíritu del que le gusta Superman es el Superman así que está bueno sí a mí también me gustó muchísimo Superman and Lois la verdad la vi completa la verdad se remerece la pena ya vi el tráiler de la segunda temporada que arranca el mes que viene y la verdad tipo estoy tipo la quiero ver es una de las series que tipo me siento y la quiero ver y la veo cuando sale no no es densa está buena la relación entre padre e hijo no no está sobreactuada la veo la veo buena me gusta y eso que el CW hace cagadas sí tenemos tenemos un programa especial si lo quieren escuchar preparo Manija con Ronit con todo este con todo este universo de televisión de DC Comics que con algunas series mejores que otras hablando de eso Manija de todas estas series basadas en un cómic cuál es la que más te gustó por algún motivo ahora de todas de Loki mientras Manija va pensando la de Loki fue la la que tal vez más me copó me divirtió muchísimo también la de Falcon de Wilton Soldier la de Wanda la estaba esperando muchísimo perdón Martín como Fede la de Wanda no 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 se criticó mucho por el tema de que muchos decían que estaban aburridas pero bueno yo quería ver a la actriz y la estaba viendo y la estaba viendo y cuando viene el tema de la acción en el capítulo 5 o 6 no me acuerdo a todos les gustó pero a mí qué sé yo me entretenía cuando algo me entretiene ya me gusta soy simple yo no lo critico mucho pero si tengo que poner una por encima de todas pongo a la de Loki por el tema de que viajes en el tiempo toda esa bola todo me encanta entonces es la que me copa y bueno estoy con la de Loki y ahora me olvidé mirar el capítulo que salió arrancó bien te gustó sí sí es la típica acción que no es un super hombro como todos es una cosa más normal contra la mafia y todo eso que se trata sobre el traje que usaba el de Ronnie claro Martín ¿cuál podrías recomendar de este año que alguna que te haya gustado por algún motivo en particular? la verdad tengo un problema así como viste que Santi siempre dice que el mercado del manga se ha saturado yo me siento saturado del mercado de producciones cinematográficas y de series de superhéroes intenté ver este año intenté empezar Invencible que dijiste vos y me pasó lo mismo que me pasó con Júpiter Júpiter Legacy que también se estrenó este año con series que reconozco que están buenas está bueno es innovador lo que propone y todo ¿qué pasa? ya tengo el universo cinematográfico en el DLC desde Marvel ahora también las series tengo el intento del universo cinematográfico en el DLC también con sus series también consumo One Punch My Hero Academia ya basta superhéroes por un momento ya por más que me entregas algo innovador eso solo no alcanza mirá intenté ver bueno vi WandaVision y Falcon y Soldado del Invierno cuando a mí ya me gustó me gustó no más que eso tampoco me volvió la cabeza Falcon y Soldado del Invierno me la vi toda me aburrió un poquito podemos decir el otro nombre Omar que lo habían dicho en Argentina el periodista deportivo a Falcon ah ni idea ¿cómo le dijo? ¿qué era el meme? el Falcon y el ¿cómo era? y el invierno y el invierno ¿te acordás? falcon y el invierno no de acuerdo y bueno qué sé yo intenté ver el primer capítulo de Loki lo vi pero no la seguí por fiaca porque tampoco tenía no me generó esa me gustó el capítulo pero no me generó ese entusiasmo de che vamos a seguir esto y la del pibe este de la flecha que no me sale pronunciar el nombre la veré cuando cuando tenga ganas pero como te digo por el momento estoy un poco saturado de tantos superhéroes 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 voy a frenar un poquito así que no te puedo recomendar nada pero bueno digamos que hay un monopolio de Disney Plus con toda esta serie que al final terminó apostando y diciendo bueno vamos a abarcar y vamos a hacer algo mejor que DC Comics con producciones que vos decías al principio me parece que el plus es que muchos de los actores de cine terminan participando en estas series de televisión en realidad están para servicios de streaming y hay como otra calidad en alguna serie me parece que había como una búsqueda un poco más de presupuesto y que apostaron para este lado veremos el año que tiene que hacer y que es interesante como diciendo bueno tal vez algunos personajes no se bancaban una peli que vale un montón de guita entonces si tal vez podés hacer una serie y va por ese lado podés contar esas historias ¿dónde terminar todo esto o dónde vas a ver? y el tema es que todas esas series se van a terminar uniendo al MCU así que básicamente las tenés que ver si o si si querés más o menos entregar las películas si no se te un pedo gris entre comillas entre comillas es como es como la historieta de super air todo bien creo que si no me leí 800 números la entiendo igual son comias super air no me parece que sean totalmente necesarias como todas las películas de MCU no son todas totalmente necesarias alguna vez muchas introducciones como Black Widow que no tenía nada o sea aportaba el inicio de ella pero nada importante ahora y al final de la hablar de Hawkeye que para mí ahí se va a unir ¿puedo decir? a veces son es algo que te enteras te podés enterar viendo la película que sigue también te has pensado para eso vos no te van a dejar afuera en la próxima película como si no la vamos a hacer tan críptica que si no te viste 20 películas no entendés nada te van a tirar algunas puntas porque estás pensado para eso si no es que en un momento más vale que te tienen que enganchar como diciendo tenés que ver todas porque más vale que te lo dicen ellos pero después como diciendo bueno se entienden no son tan complejas y con el tema de las cronologías es todo un bardo porque Loki nació en el 2012 la serie no se sabe en qué tiempo por el tema de que viajan el tiempo la de la bruja es una semana después de Endgame la de la otra la de Hawkeye creo que era la de Hawkeye es un año o meses porque habían dicho una fecha y ahora la cambiaron y es un poco menos o sea que van acomodando y la de Spiderman pasa 6 meses después de Endgame ¿cómo digo? cuando pasa cuando pasan las series tipo como que se abre que son después de Endgame o antes tipo me parece que es claro pasa que juegan con eso por el tema de los fanáticos esto pasó acá esto va a pasar allá como cuando pasó la primera de Spiderman que fue antes de Civil War y después apareció en Civil War y con ese jueguito claro pero no me parece que sea por lo menos hasta lo que vi porque yo las vi todas no hay ninguna que me parezca que sea muy relevante la fecha exacta de cuando pasa entre ellas porque no se cruzan por ahora entre las películas tampoco se cruzan con las series entonces me parece como que por ahora no es muy importante por ahora para que la gente hable de algo entre medio de cada serie o de cada película de que G.Holk va a ser una continuación directa después de Wilton Sordier que va a aparecer con el traje amarillo porque es que junto a lo tenemos a Manija que es como súper económico y le gusta todo eso de la serie a veces disfruta más las teorías conspirativas y las teorías de la serie que él sigue que la serie Marvel aprovecha mucho me parece que Marvel aprovecha mucho ese hype de la gente y todo eso de generar teorías también a veces se levanta las manos como el tema de Wattie cuando apareció cierto actor que era el mismo de otra franquicia pero que se aprovecha un poco de eso Mephisto bueno si Mephisto ponele para mi ese fue un delirio de como ese de Capi eh cuál personaje el cameo sorpresa el cameo de que aparece este flaco el que hace de Wicksilver en las de X-Men como que todos empezaron a hablar de multiverso que ahí me parece como que la pefiaron un toque porque si era obvio de que iban a hablar pero pensé que decía JJ el viejo cuando aparece ahí también como que esas cosas como que las plantan muy bien para que después haya 300 tipos en youtube hablando de esto puede ser esto esto lo otro que se aprovecha mucho eso que no me parece que esté mal lo que hace es mantener la franquicia exactamente ese es el hecho como yo decía de One Piece lo que más disfruto en este momento que voy al día con todo son las teorías de todas las cosas que te hacen con más ganas ver el próximo capítulo de qué va a salir o qué va a salir dentro de todo o qué va a salir cuando termine el arco este o cuando empiece la próxima saga todo así entonces para que el hype no baje de Marvel lo tienen que mantener de alguna forma y más con el tema del COVID que paró todo mucho sí, sí tuvieron varias complicaciones hablando del COVID y el tema del confinamiento podríamos hablar de la próxima categoría que tiene que ver con canales de manga como con el tema como que no tiene que ver mirá cómo te lo justifico mirá cómo te lo justifico por la pandemia con la pandemia cuarentena un montón de gente encerrada entonces los servicios de streaming y los streamers mejoraron y aumentaron sus views porque un montón de gente estaba encerrada y tenía que solamente estar consumiendo cosas entonces proliferaron un montón de canales de YouTube o de Twitch y estos personajes que ya venían con canales le mejoraron eso entonces esa es la justificación no es que te tiré cualquier idea todo lo anterior que estuvimos hablando también hubo una como te escuchas podcast las podcast también y sí sí, sí todo lo pero también el manga bueno viejo lo tenés que enganchar de alguna manera viejo ¿qué querés que haga? entonces ganando enemigos bueno sigamos ¿por qué enemigos? vamos a hablar de canales de manga en YouTube los llamados mangatubers que hay un montón estaría bueno que al menos nombren uno o dos para no ser tanto como diciendo bueno me acompañaron esto podría nombrar son los vivos de Nahuel Luciano y Rincón del Manga que este año estuve consumiendo varios de esos y los seguí me parece que estuvieron interesantes incluso ahora en los últimos que nuestro conductor Santi se sumó a los vivos del sábado con Luciano y con Germán de Sector 28-14 y bueno siempre como divertido ver los análisis interesantes que hacen sobre el mercado editorial argentino de manga coincido a mí también me gusta Nahuel Luciano me gustan los vivos justo los vivos esos que los que nombrás vos son los que más después para estaría a destacar algunos como Lea Caballero lo que es interesante es artista entonces voy a darte otra visión también de lo que estás contando que me parece que es muy interesante me parece que es lo más destacable de él y en comparación con otros que a veces suelen coincidir mucho me parece que Lea tiene otra visión está bien que es más variado también en el canal entonces puede irse por otro lado pero me parece que destacan eso me gusta mucho el Ricón de Armada también algunos vivos también Lili Rocha me parece que está bueno porque es muy específico y se nota que le gusta de lo que habla y hay algunos videos ayer vi uno que era recontra interesante sobre el BL acá en Latinoamérica con estudios científicos hablando de papers así estuvo muy copado y no sé creo que ningún más los que más recomiendo hay un fair manga me llama la atención cómo hace para comprar tantos tomos puede decir que vende como tantas cosas ilegales no no quiero saber cómo lo hace estaría bueno hay que preguntarle como diciendo de qué carajo laburó nada pero nada eso después también sigan a Comic Card 2 sigan a Comic Card 2 contenido muy bueno ¿seguís Ronnie? no yo en realidad obviamente que apoyaron a vos Luciano y al Sandy pero está yo sigo escuchando a los chantas de los a los de Mangaline chantas no pero bueno es entretenido escuchar es verdad todas las semanas ves el nuevo video de esta gente y yo siempre te digo te tiro hate con estos gallegos y con estos gallegos ahora últimamente están medio pausaditos o sea están medio que en modo vagoneta es que ahora volvieron con su editorial entonces dejaron de vender tanto humo en esos videos que te enseñaban de cómo tenía una editorial tal vez no te fue tan bien como para dar consejos y ahora se la pasan tirando noticias y licencias en otros países que vos decís bueno ¿cuánto cumplirán de esto? sí no aprendieron nada pero es entretenido porque también está bueno porque afuera de joda aparte de aparte de todo el tema de cómo armar una editorial tipo muestran algún par de cosas que son interesantes de cómo es cómo es el mercado del manga cómo es negociar una licencia que eso imagino que debe ser igual para todos que eso es bastante interesante y también hay veces que tiran un par de cosas que son interesantes para leer de las novel de licencias que ellos tiran que te dan ganas de leer para buscar y leer solo por eso bien Martín estás siguiendo algo en YouTube obviamente eh amigioso a Venus no no hablando en serio la viste a Venus hace rato que no la ese tono de voz te quema en la cabeza hace rato si no encantado eh yo creo que se lo lleva y lo voy a la descripción la voy a dejar para el último y voy a decir por qué lo lleva eh Nahuel Luciano eh creo que por ejemplo crisis que a mí me gusta ver los videos de crisis pero por lo general son las compras del mes o de la semana lo que les llegó y algún video de cuando iba a hacer algún anuncio alguna otra editorial de hacer un anuncio y bueno dejan a hotel y que se trata de esa licencia que se yo y nada más suele ser bastante monótono me gusta toda la onda que le pone el chabón pero el contenido suele ser eh similar eh mi tan amado y compañero querido fanático de Gintama Emma GR que lo banco gente si miras Gintama vas a ser mi amigo mi hermano de sangre eh pero Emma se quedó se quedó él mismo reconoció cuando estuvo acá que no viene por tema de estudio y otras cosas no viene subiendo muchos videos y la verdad que está en el último año de secundaria ¿cierto? me imagino que debe estar pensando en eso claro eh Lili Rocha me gusta mucho el contenido de ella pero también eh no es tan constante no es tan constante eh a ver tampoco es obligación ¿no? esto todo lo hacemos por hobby por pasatiempo y uno lo hace cuando tiene ganas eh pero me gusta el contenido de Lili eh de quien me estoy olvidando coincido con lo que dijo Guido de Lea Caballero si te podés hacer el objetivo Lea es el más completo porque habla de manga, serie cómics argentinos también mucha historieta yankee eh tiene una editorial que no sé si sigue viva Parpel pero bueno tiene ese también tengo entendido que está en pausa disponible eh dibuja quizás lo que y a mí me gusta dibujar así que eso va mucho eh el problema de Lea es que no sé Guido si puedo seguir siguiendo en el último tiempo yo le perdí eh la web ya hace bastante que hace bastante que subía mucho contenido exclusivo para los quienes le donaban viste si todo un tema eso ya eso ya limitaba que no juzgo que lo haga eh pero ya limitaba al espectador ya sabes que hay mucho más contenido para un público y quizás el resto que se queda con menos cosas es verdad hace eso después empezó como a subirlos tipo un mes después o y últimamente lo que hace algún vivo y subió un video eh si está como medio como que no sube tanto eh pero no sé era me parece que es el más interesante en ese es el más enriquecedor también es es el más enriquecedor y también lo recomiendo es cuando él tenía un es un podcast exactamente era como una especie de video con Manu Losa que era si me acuerdo de la Da Vinci ahora me acuerdo algo de Kripton si esa era era una radio que hacían en la facultad en la universidad esa en la Da Vinci claro si está bueno porque es bastante te das cuenta cuánto sabe tanto cuánto saben tanto Manu como él y cuántos les gusta la historieta en general y si no cuando él aparece invitado en otros en otros podcasts como en los paneles incluso yo tuve la suerte de tenerlo invitado en el club de lectura lastimosamente no lo grabamos en ese momento así que solo puedo decir que hay que volver a imitarlo hay que volver a imitarlo ahora que termina Shonen que lea encima habla y habla y te termina la nota al solo tres horas de un montón mostrando el Shonen original mostrando no mostró mucho de lo que iba a hacer de Shonen 3 pero nos contó nos todo muy bueno porque también se explayó mucho más en todo su proceso que era algo que si bien lo habla en el canal de youtube parece que obviamente al estar limitado en la cantidad de tiempo que puede estar y que se yo tal vez esa charla fue muy enriquecedora pero bueno como está perdida en el éter porque no lo grabamos bueno si como dijo puede algún día mi idea de todos esos autores que no los grabamos es volverlos a invitar en algún momento en el podcast tal vez no tanto como lectura para darle a otros autores porque por suerte en la Argentina hay un montón pero sí para hablar de algún tema en particular y bueno hay que pensarnos para Lea y para otros autores y me gustaría invitarlo de vuelta es una masa como entrevistado Lea y bueno con todo esto lo que voy es que los dos más constantes fueron tanto Franco de Arincón como Nahuel Luciano los dos que más se tuvieron tanto con los lives o por ejemplo Nahuel con las novedades de la semana qué sé yo y me quedo con Nahuel con una cuestión de preferencia generacional que como Nahuel también es un timpami por eso también me gustaba mucho Lea Caballero porque los gustos suelen coincidir suelen gustar las mismas series que yo y se nota mucho en los dos sobre todo más en Lea lo pasionales que son se nota que habla algo del fanatismo por eso por eso quizás me quedo con Nahuel por encima de Franco de Arincón pero eso más que nada bien como para ir cerrando estaría bueno si alguien se acuerda algún otro falto yo querido vos faltás bueno bueno qué vergüenza me dije afuera pensando en cualquiera porque me acordé de algo para decir y antes que me olvide lo digo dale me maneja decilo 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 no voy a decir voy a decir más de dos para avisar qué goloso pero uno que no es de Argentina creo que era chileno sigo mucho es Don Maui o Don Manui como se pronuncie que es un chabón que habla mucho de Bleach antes de que salían las noticias de Bleach del One Shot o del No Anime y todo el chabón te hablaba de todo lo que era Bleach como los pibes que te hablan todo de ¿cómo es? de Slendon pero además de eso de otras series pero se enfoca muchísimo en lo que era Bleach así como me encanta Bleach al loco lo recibo después tengo Mangalore que siempre me encanta ver todas las cosas que compra Mangalore de todas partes porque ni hablar del Arwood que mostró de Vagabond que es una locura siempre todo lo que sea de Inoue es una locura después tengo a la querida Lili Lili con el tema del VL que me han gustado unos cuantos VL ya antes de de tenerla como invitada ya me había enganchado con varios videos de ella y desde entonces la seguimos firme después tengo el el Fer Magda como decía Guido que no sé cómo hace el chabón pero capaz de tala semana va y se compra 40 tomos por semana una animadura hay que comprarse 30 o 40 y después te tira los 200 y pico tomos comprados en el mes te dice viste ah bueno mirá decís loco y tras que te compra todas las ediciones no qué sé yo salió de Promise Neverland en los 20 tomos tenés 3 tomos con tapas alternativas y el chabón dijo primero consigo los 3 tomos de tapas alternativas y después me compro toda la serie si no consigo las tapas alternativas no la compro por darte un ejemplo consiguió las tapas alternativas consiguió el mate consiguió los 20 tomos a ese nivel el chabón cuando empieza una colección o sea cuando va a comprar algo que ya salió trata de conseguir primero las cosas raras y después comprar toda la serie lo mismo con My Hero Academia lo que sea si no tiene las cosas extras no completa la colección digamos no le interesa tanto y como es como yo una vez que tiene la mayoría de los tomos o casi todo recién ahí lo empieza a leer porque se pierde pocas cosas lee así que van saliendo pero igual tiene muchísimas cosas y al chabón lo conozco no sé este año creo que salió o el año pasado que ha comprado buenos videos también él mismo recomendó su propio canal en un comentario en en manga argentina y ahí lo empecé a seguir tenía 200 seguidores en ese momento ahora tiene casi 2000 creo y el más importante el que más espero todos los viernes es Nahuel Luciano por el tema de que si no me equivoco es el único youtuber que te muestra todos los tomos que salen cada viernes o sea me parece que no hay nadie toma uno tenés canales para tirar para arriba pero no todos los viernes lo que sale salen 15 cosas el viernes de 3 o 4 editoriales Nahuel lo tiene ahí te lo muestra yo espero cada vez que sale un tomo de Naruto porque Nahuel te está mostrando mirá este tomo no es transparente ¿viste? ¿listo? hola Ger ¿me guardás el tomo 27 de Naruto para la semana que viene? ¿listo Sergio? te lo guardo porque le digo ahí vi el video de Nahuel y no tiene transparencia voy a empezar a coleccionar Naruto por darte un ejemplo lo que hice ahora con el tomo 27 que venía bien y de paso chusmeo qué sé yo de Juna de la Posada todas esas cosas que no compro como son las ediciones ahí me pasa lo mismo estás esperando todos los meses de la etapa de la etapa de Juna a ver cómo viene la señorita y después también qué sé yo te ponía a chusmear adentro y dices mirá qué buen manga tiene buen arte no lo conocía porque al no tener una comiquería cerca no los puedo abrir y a decir bueno a ver che esto ojearlo si no los ojea Nahuel me cago de boludo así que para mí es un regolazo lo que está haciendo Nahuel con Sector de mostrar las novedades en video porque vos decís bueno Ibrea te lo muestra pero te muestra el tomo 1 de algo recién salido lo mismo que hacen los mangatubers pero qué hacemos con lo demás ¿entendés? si yo con Omnic no te muestra nada eso y no solo eso sino que qué hacemos con voy a tirar un ejemplo así con Ajin 16 yo no vi cuando empezó Ajin que me mostraran el primer tomo ¿entendés? y no me voy a poner a buscar video ¿cómo era el primer tomo de Ajin? no Nahuel el tomo 15 de Ajin te lo muestra cuando va al 16 te lo están mostrando que son re lindos los tomos de Ajin bueno después tengo uno que sigo pero mucho por los live y todo es el rincón del manga también a Richie por los videos controversiales que sube cuando le tira hate en algún título me llama la atención y llega a ver a ver qué dice a ver cómo está bardeando sí porque el bardo ese me llama la atención entonces llega a ver qué dice cómo putea esto a Richie y también me enganché con Richie por el tema de cuando le hice la entrevista a Oberto algo que me llama mucho la atención de los youtubers cuando hacen entrevistas me engancho al toque cualquier entrevista de cualquier cosa me llama mucho la atención siempre así que bueno esos son los que más sigo después sigo muchos pero eso sería como lo más destacado de este año claro ya que nombraste eso podríamos decir entonces lo de los live y brea de este año el formato que tuvieron la controversia que tuvieron cómo anuncian las series la cantidad de series que han publicado este año o poder hacer un comentario porque me parece que es algo destacable de este año no sé si seguiste alguno o te interesa alguno me puse de fondo pero no no de me agrado pero espero a los a los mangatubers o a los instagram no a los mankind que es lo que porque vos porque vos sos más joven y no sos de la de la generación láser ¿cierto? no la consumí no la verdad que no la consumí si bien tal vez podría haber llegado a consumir alguno que ya estaba en la adolescencia en ese momento no estaba tan interesado por el ambiente así que no lo mismo que le pasó al rincón del manga en un live que estaban hablando después de un live de ellos después del live de Ibrea estaban charlando de las licencias y él estaba puteando por lo mismo que no le gustaba que no le gusta el humor que lo otro yo le puse leí la láser y me pone no el chabón entiendo entiendo la onda entiendo por qué está ah igual el humor la verdad de Roberto atrás a 20 años pero bueno la verdad que el humor es bastante no las volviese como sacar una empanada eso también podría causar gracia pero como tratan a la piba que está y un par de cosas así que no me caguen pero allá de eso no tengo ganas de estar una hora también yo lo veo en por dos pero no tengo ganas de estar con eso de fondo las ideas de escuchar los anuncios y lo cierto es que tampoco ninguna de las licencias que estuvieron pasando creo que ninguna me llama la atención no sé tal vez alguna de las primeras me acuerdo pero no no son cosas el compilado de historias de Death Note ¿no te gustó? a ver ese sí ponele ese sí la cosa que ya lo leí un tiempo ¿lo recomiendas? sí es una buena a ver no es una lo que tiene es que no es una historia en sí es tipo es un comentario que quiere hacer el autor sobre la realidad política mundial del momento que ahí en ese momento estaba otro personaje siendo presidente del país más poderoso del mundo me parece que es eso está bueno pero dentro de la historia de Death Note no aporta nada si te gusta Death Note está bien pero me parece que es un comentario del autor sobre la realidad política mundial que bueno tiene ese valor le tira mierda a Donald Trump le tira mierda a Donald Trump me parece que igual está bueno que se la juegue y que tire ese comentario pero es eso no sé si hay más igual me parece que el tomo tendrá más porque son 80 páginas no creo que son 86 y Traskan nos disimulan en decirlo lo vamos a dibujar medio raro a Trump no lo dibuja igualito y no lo nombran pero es él si si no te hacen un presidente más viejo más flaco no no es Donald Trump él representa lo que es Estados Unidos Trump la parte más raro de Estados Unidos pero si es verdad que no 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 tiene lugar en dibujarlo y después no sé si tendrá más cosas tiene otras historias cortas ay que más era porque son con el tema de que había otras libretas en el mundo eso puede ser interesante pero seguro calculo que irá por el mismo lado hacer algún tipo de comentario que a mí me parece que por momentos tiene ese comentario sobre la la condición humana pero termina siendo más un shonen hay todo como un juego de mente entre uno y otro también está la primera historia que ellos dibujaron que viene a ser como el piloto de Death Note eso el piloto ese venía en el en el tomo 13 que sacó el art es un data book incluido el como es el capítulo ese piloto de Death Note que no sé porque yo no lo leí y las otras historias cortas tampoco eso me copa porque siempre está bueno ver cómo funciona la industria en otros países y en Japón que es tan particular y tan masiva esto de que primero dan un one shot y si funciona después te hacen la serie larga empezando de vuelta viste con cambios como Wanted de One Piece una cosa así también que tampoco lo he leído pero sé de cómo es la onda el tomo son 230 páginas más o menos del tomo unitario que recopila todo eso o sea no tengo completo en fin eso sí alguien tiene algún otro comentario para hacer de Libre no sé si Martín quería decir algo yo sí iba a hacer un balance iba a hacer un balance de las dos o sea como fueron varios Lib iba a hacer un balance la primera parte de los Lib los que fueron en marzo abril esos me parecieron bastante interesantes si bien trataron de encajar la historia del Fernet o sea sacando todo el problema de conexión y todos estuvieron bastante aceitados y ahora que están como un espacio semanal la verdad al principio venían bien y ahora te juro que el humor me parece de cuarta lo que empezaron a hacer de Gerardo y meterse con las enfermedades mentales y bien yo entiendo que es una troleada no está bien es complicado y ¿qué? no no digo que es algo medio complicado controversial o poder hacerlo como un comentario pero bueno digamos que es como el presidente una editorial y una editorial que estarían como si estás en otro lugar y no sé si hacían como que era medio reiterativo el comentario que hicieron sobre eso y como diciendo bueno ya se ha entendido y es que además era necesario no tiene nada que ver nada que ver ¿por qué sacas de ese comentario que no tiene nada que ver con lo que estás anunciando no eso pasó pues vengo escuchando comentarios pero no sé que pasó sacaron las cartas ¿viste que sacaron unas cartas en la revista en un momento sacaron unas cartas que eran como para jugar tipo una smashie que eran con personajes fauna que tenía que ver con el mundo editorial o manga anime de ese momento entonces en uno yo que sé tanto toda la gente que trabajaba en la editorial hay algunos personajes con medios bizarros de la cultura y lo que sea y una de las tarjetas estaba Gerardo porque bueno el lugar preponderante y el lugar importante que tenía para la cultura es que de manga anime y todas esas cuestiones cuando saca esa carta hacen algunos comentarios como diciendo bueno tengo esta carta fijate que la editamos hace como 20 años todavía tienen buena calidad y ahí agarran y empiezan a hacer comentarios como que estaba re dura la carta que como que esta carta si era como para picar y no lo hace y una vez que hacen esos dos comentarios hacen como 20 comentarios más siempre de lo mismo que estaba duro que estaba duro que estaba duro y voy a decir bueno viejo ya está no entendemos que sea derogado aparte de última es la vida del chabón y si él quiso él quiso desaparecer de este mundillo estaría bueno que se reen el orto y que dejen de romper la bola ¿no? es como los chistes del dulce de leche que yo entiendo con la revistería y el resentimiento pero tipo ya paspan también la ratería o decirle al otro sanguchito siempre hacer una mezcla de chicaneros y tribuneros pero vos estás en un lugar que vos diciendo no sos un youtuber sos parte de una editorial importante argentina entonces no sé es como medio raro en el lugar donde te pones para hacer esas cosas no está bien pero bueno era eso yo no sé si Rodney tú querías decir algo más no después de eso eso era por los libros de Ibrea incluso para mí si algún día me juro que sea alguna sugerencia que estaría buena que tipo que empiecen a capaz que a trabajar mejor y eso y que dejen de hacer tanto chiste interno que si bien entiendo que yo los entiendo porque estamos en un grupo la gente se aburre también aparte las últimas licencias tampoco son tan wow lo único interesante fue eso de Death Note para The Skis TTO y el resto son todas cosas que en realidad no son para nosotros eso es lo que yo dije el otro día cuando estábamos charlando en nuestro grupo de que empezó a full o sea primero Ibrea dijo que iba a hacer un live presentando 25 licencias bueno hizo un live presentando dos tres no me acuerdo dijeron bueno en dos semanas hacemos otro live y lo patearon lo patearon lo patearon lo patearon lo patearon en todo ese tiempo que patearon juntaron más licencias y salió la idea de hacerlo como ellos siempre querían hacer un programa Onda Laser Libreality pero tirando las licencias y todo bueno lo lograron ya que están pateando el tema de la láser nueva todavía no la han sacado al mercado hace un año y medio que lo prometieron entonces los chabones empezaron a tirar licencias copadas la gente me da la licencia que salió que este que el otro había siempre algunos que critican los live por los chistes y toda la bueno los live se hacían todos los jueves la gente se empezó a aburrir mucho porque no le gusta el humor y otra de las tantas es que empieza no esta licencia es un asco esta licencia malísima esta licencia no me gusta o sea es como si yo quisiera que solamente anunciaran cosas que a mí me gustan pero no lo que le gusta a los demás entonces llegó el momento de un live como el último anunciaron tres cosas dos que no conocía nadie y solo leveling que es un mamua que la mayoría no quiere comprar y empezaron a criticar que esto ya es aburrido habiendo tenido una semana de descanso la gente tras que a este live estuvo más largo y todo se criticaba todo eso pero critican porque ya las licencias no los atraen o sea si o si quieren que sean una o dos bombas por live entonces ¿cuál es el chiste del live? después del live es hablar de lo que anunció Ibrea de postear por todos lados mirá si nos anunciaron esto que zarpado que esto que el otro lo que puede llegar a pasar si algún día anuncian innocent van a salir todos rechochos que buen live porque anunciaron hinos en todo si no te anuncian nada que te gusta no van a criticar de arriba abajo Ibrea te está tirando series cortas algunos BL series que solamente ellos conocían porque nadie las pidió de ahí más vale van a salir los haters a decir los live no son lo que eran los live son aburridos porque no les están anunciando las cosas que ellos quieren cuando salió Zunken Rock explotó en todos lados los grupos que por fin que Zunken Rock esto que el otro después dijeron bueno vamos a sacar tres series que no hay en España anunciaron las tres series bueno moderadamente la gente le gustó a otros no cuando a las semanas no a los 3-4 días salió en España empezaron no que menos mal que habían dicho que no anunciaban cosas para España cosas que estuvieran en España y ahora lo están anunciando en España como que quieren tener sí o sí esas cosas acá en Argentina y que los españoles no las tengan de todos lados critican o se agarran para criticar los live yo en mi caso me encantan yo lo disfruto mucho soy un típico soldadito de la láser yo lo re disfruto la verdad lo re disfruto hasta disfruté la historia del Fernet como dije el otro día en el grupo aprendí unas cuantas cosas que no sabía sí pero ya cuántas veces paso el estere del Fernet la segunda la segunda bueno pero el estere del Fernet es importante Ronin vos porque no sos cordobés el público será nuevo y Oberto está chupando Fernet todo el día la otra vez lo hicieron así nomás y le salió medio chotito y bueno ahora directamente grabaron un video y lo mandaron con una voz media alterada de Oberto le hicieron un poquito y duró como 20 minutos fácil 15 o 20 minutos se limaron ahí resienta la historia yo a mí me caga pues me agarra justo laburando yo salgo a las 9 del laburo y así que empiezan tarde porque te dicen a las 8 empiezan a las 8 y 10 ahí voy a ir zafando estoy acostando al abuelo mientras escucho las licencias lo dejo a mitad acostar al abuelo para mirar a ver qué licencia de Luciano todo lo acuesto pum pum me voy llego a casa y están con las novedades de la semana que también bueno el tema de las novedades de la semana la muestran ellos pero las veo por otro lado en el abuelo Luciano por ejemplo que son un poco más copado los videos que también es como medio cuestionable con el Garfios si yo que sé algunas cosas como dice Ronit como son muchos chistes internos que vos así me importa tres carajos no sé si Martín tenía algo para decir de esto y las anécdotas me gustan perdón me gustan las anécdotas también prefiero que se pongan a hablar de anécdotas a que estén haciendo todos los chistes internos de ah ya tengo grande no que soy la chica ah soy petera dijo Marco quien era petera Roberto dijo que era petera no ella se dio estaban hablando de la dureza del otro que este que el otro no sé que bolude y salieron hablando de no me acuerdo que tema y dice si por eso tengo la boca así o por los dientes que este que el otro y empezaron a hacer insinuaciones del sexo oral y Marco se la dio de repetera ella misma o sea la presumía ahí directamente ahí la empezaste a seguir en Instagram no no ya la sigo hace rato la sigo desde el primer live cuando la vi ah mira que bonita y al toque la seguía Majo era un fanático de Majo pero una vez más me parece la conclusión es esa que algunos chistes son como media parecen que tienen 15 años hay un humor medio complicado y si sigue con el mismo humor de antes y más cuando si me preguntaste a mí si me dijiste no cuando creo que era en el primer live o en el de Haikyuk no sé si fue el de Haikyuk el primer live grande que que Huberto no sé que le tiró una cosa bien de Machirulo a Majo que las redes le hicieron mierda a Huberto y ella misma salió a decir no si siempre nos hablamos así como defendiéndose ella también si Martín eso también es lo que iba a decir bueno bueno voy rimando otra cosa mientras me voy a cortar la verdad coincido con esto que dice Ronil una cosa en los live cada tanto y otra cosa cuando lo tenés semana a semana ya medio que empieza a ser cansador coincido también para mi gusto es una idea desacertada esto de aplicar el espíritu y la láser y todo eso porque lo tenés dos generaciones la generación que nunca consumió la láser que obviamente va a quedar desubicada que no va a entender nada y la otra generación la que sí vivió la láser y esto me pasa mucho cuando hablo con Sarino nuestro compañero nosotros que consumimos la revista láser que conocemos y brilla hace un montón para nosotros por ejemplo Juani que hoy los pubertos de ahora lo tienen como oh Lord Juani Juani son cuatro de copa gente si ahí me decís la láser me decís Agustín Comenzá Marcelo Vicente Tati Pérez no Juani o Cintia que estuvieron en la época de Bacle ya el último que ni pinchaban ni cortaban o sea no estuvieron en la época de oro Majo ni existía por ejemplo entonces esto para mí no es la láser no es el espíritu la láser entonces para mí no complace a ninguna de las dos generaciones después lo de los chistes que atrasan y bueno sí atrasan pero también hay otra si no te gustó en live no te va a gustar ninguno porque todos tienen la misma esencia entonces para qué todo el mundo viendo los lives o sea si tranquilos si es por las licencias claro si es por las licencias al toque anuncian algo en microsegundos ya lo tenés en las redes sociales en la web claro entonces para qué rompe la para qué te das un mal gusto viendo live si no te gusta porque regalan dos mil pesos en la revistería bueno sí que están por eso en la revistería justamente mirá qué buena no en la comiquería pero mirá mirá estuve un micro medio microsegundo después de que muestran la carta de la chubapija temerosa lo escribí primero que nadie y yo no gané nada ya estoy totalmente disconforme con eso maníjame yo no puedo más hablar maníjame ahí empezó lo de la petera con el tema ese ni siquiera la chubapija y bueno eso es lo que puedo decir de los live de Ibrea estaría bueno que vuelvan a hacer cada tanto y no tan seguido prefiero prefiero un solo un solo anuncio cada tanto de 10 licencias a a un anuncio de 3 semanas toda la semana de 3 o sea que vos preferirías que vuelvan a los 5 anuncios por semana uno por día en el blog antes de que hacer un live si al mediodía se sacaba la página porque todos querían saber cual era para postearla primero ya que pateaban los live y hicieron eso de anunciar 7 la verdad yo prefiero algo así yo prefiero los live la verdad en realidad prefiero las dos cosas que te hagan un live aunque sea aunque sea una vez al May durante las restantes semanas que vayan tirando dos licencias por semana o todos los jueves vamos a anunciar una en el Ibreality en el blog ojo igual si a vos si a vos manejas te gustan los live y lo consumís perfecto buenísimo el problema es el que no le gusta y lo consume igual el que se está quejando que es porquería y por qué lo consumís es cierto pero no se entiende es como decir este manga es una poronga y siguen comprándolo pero el sentido yo antes cuando no estaba en los live buscaba cualquier cosa a Ibrea entrevistas a integrantes de Ibrea entrevistas a Alberto documental de de láser documental en donde es yo nací o sea el fanatismo por el manga todo nació mi fanatismo por la lectura nació gracias a las láser gracias a las láser empecé a comprar manga no solo al Magic Key que me que me trajo el anime por para darme cuenta que era anime porque ya miraba anime y no sabía que era pero yo mi amor por la lectura empezó gracias a Ibrea la realidad entonces verlo a los chabones o cualquier cosa que hagan si lo sigo y lo disfruto es el tema que muchos no pero yo sí y me estaba puteando y decía este loco y si ya que estamos vamos a hacer también un resumen de los live Panini no hizo ningún live así que no podemos opinar aunque andan medio humo en el documento figura de Ibrea Boy ¿qué? sí que en mi documento figura de Ibrea Boy ¿cómo que hizo un par de live? ¿la verdad estuvieron bien? se auto persigue como Lázar Boy sí Roni perdón te interrumpí no yo decía después si ya que estamos vamos a hablar de las otras editoriales grandes Panini no hizo ningún live así que no podemos opinar a pesar de que es medio humo con las licencias porque las las tira los anuncios por juego si bien es medio frío ¿está bien? lo único que anunció lo único que anunció medio que me gustó cuando lo anunció fue lo de Sherlock cuando anunció Panini que tiró la dirección de Michael Strieff sí y todos decían ¡uh! ¿cuál es? Moriarty Sherlock es Conan estaban todos con ¿qué podía llegar a ser? yo quería que fuera Conan pero bueno o Moriarty pero bueno pero no acá lo tengo es Sherlock pero no después OVNI hizo un live del live que hizo con las licencias que la verdad me pareció bastante interesante no me pareció malo está bueno ¿no? ¿estás hablando del live el último? el de manga el de manga el de manga yo no estoy hablando de COVID ya que estamos hablando de editoriales de manga vamos a hablar de los live de los editoriales ¿no? porque antes OVNI hacía los live y era 45 minutos de cómics y 10 minutos de manga entonces te tenías que comer todos los cómics o sea hasta la salida de cómics y ver en qué parte te salían hablando de mangas pero bueno ahora por cierto tiene por lo menos este año aprendieron de ese rol y empezaron a hacer solo incluso separar las páginas y hablar de manga y perfecto me pareció perfecto y por último sí a quién extrañamos a quién extrañamos haciendo sus live en Instagram iba a hablar de la editorial señor Hugo que borra los Instagram que borra los live ese ese extrañamos los live de Utopía sí los controversiales sí los últimos que hizo lo hizo como empleado de la revistería cuando la gente le preguntan sobre la editorial él dice que está en la revistería y que no puede responder o como cuando agarró Marcos Watzel y mostró la edición española y empezó a encajar que era la edición de Utopía a partir de esa controversia de que todos se quejaron no guardaron más los live ese fue el último live que guardaron ahí en Instagram y después ni siquiera te avisan decir che tal y tal día tal y tal hora no no pinta y prende y ya está sí y la gente dice che hoy hubo live de Utopía que anunciaron dos lo vieron y te te cuentan si no no te enterás como lo que pasó con la salida de ahora soy zombie que no se había enterado ni a nadie o sea eso organizado porque y Port Fiction los anunciaba por a la madrugada a la madrugada por Facebook o Instagram no por Facebook porque en Instagram no y te los anunciaba a las 4 de madrugada ¿te acordás eso? ¿te acordás eso? qué gracioso entraba de repente la noticia hace 5 horas a las 9 de la mañana me había olvidado de eso me había olvidado de eso qué hijas de puta tenían un CM de otro país y ni les calentaba el uso horario era como clavaban a las 5 de la mañana tenés razón con la gallina y había gente despierta que ya lo estaba posteando en manga argentina hay verdad que hacía ni eso despierto sí, en serio tenés razón qué qué impresental el chabón como no importa está como a otro nivel algo así qué lima es es Port Fiction sí, tenés razón acá le tiramos la lista de las cosas que van a salir en el mes acá la nueva licencia que sale pronto otoño o invierno qué limado que sea no te tiré ninguna fecha fija sí ahora estamos entonces como para cerrar con este extenso balance del 2021 tratamos de abarcar todo lo que podíamos más que nada basándonos o focándonos en manga y un poco más de anime y un poco de cómic me parece que era como un montón de cosas pasaron este año estuvieron demasiado fuertes las editoriales de manga y de cómic publicando cosas y entonces fue bastante complicado seguirlas todo lo que hubo lo importante es eso que el mercado está es interesante todas las cosas que tenés y ya estamos en el momento de que tenés que elegir y que no podés seguir a todas las series incluso a las que te gustaría seguir porque bueno no te alcanza una plata pero me parece que eso está bueno es preferible eso y que no pasen como en otro momento de Argentina que como que no haya mucho para elegir y que eso es lo peor que te puede pasar de que haya pocas cosas como para comprar y que bueno alguna la compro como siendo bueno de onda prefiero esto pero bueno no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario alguna cosa que haya quedado no de mi parte no ya ya demasiado jodí a la gente diciendo que soy seguidor de Ibrea si si te va a quedar la marca pensaste en hacerte el tatuaje de la láser si 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 hasta remeras de Ibrea te lo juro te lo juro con que alegría iba al kiosco todos los meses a preguntar ah hola llegó la láser llegó la láser no me decían hola llegó la láser llegó la láser no salía una vez cada 6-7 meses los hijos de puta se me acuerda y entre medio entre medio de que iba a preguntar si había llegado alguna láser me encontraba algún tomito ahí medio separado de Ise porque yo compraba el tomo 1 iba el tomo 2 no llegaba el tomo 3 no y el 5 llegaba y así los tenía que comprar salteados porque acá en los kiosco llegaba de cualquier de cualquier forma nunca llegaba era bastante bastante complicado sí entonces lo que encontraba lo compraba era bravísimo para completar una serie en esa época estamos hablando del 2001 entonces como para ser arreguido muchísimas gracias no sé si querés volver a decir tus redes dale gracias a ustedes primero por invitarme me pueden seguir en Comicardos estoy en en Instagram en Twitter también ahora que subimos podcast y algunos videos también para que vean las ediciones de Argentina que los invito a que nos sigan y bueno en la plataforma de streaming estamos con Historieta Cero que Fede también es del podcast dedicamos a hablar de Historieta Argentina y por último decir que nosotros también vamos a hacer el balance del año exclusivamente de las editoriales que se dedican a publicar Historieta Argentina hablando de los libros que salieron que este año salieron bastantes nada eso que nos pueden escuchar por allá y nada gracias de vuelta por invitarme gracias gracias a todos sí gracias sí sí lo vamos a volver a invitar a Guido porque es interesante empezar a hablar un poco más de Historieta Argentina que hay un montón y un mercado gigantesco y está bueno tal vez le falta un poco de difusión hay que ver si después de haberse clavado más de 4 horas acá tiene ganas Guido voy a recargar energías para ya que tengo un partido pero son las 10 de la noche así somos acá sí parecía que era una boludez y mirálo que le harán 4 horas pobre Guido sí vamos a empezar dijo Fede empezamos a las 3 de la tarde a grabar es fácil decimos que un ¿cómo es? cada cosa de la que vamos a hablar pum pan en un ratito lo terminamos dijo Fede en los mensajes de hoy a la mañana ya vamos 4 horas ¿no? sí así que este este fue el balance 2021 del Sucucho Comiquero gracias por habernos escuchado y recuerden nos pueden seguir en las redes sociales que siempre compartimos cosas como para hacer un comentario de eso quisimos subir la review de Sarino Valentino sobre el disco de música de Cilia Zuller y Instagram nos tira como un error como que no nos deja vamos a ir intentándolo esperemos que cuando escuchen este programa esa review esté publicada en el Instagram porque es bastante interesante no solamente por la foto sino por el análisis que hace nuestro compañero Sarino sobre el disco de Cilia Zuller gracias a todos saludos gracias feliz año bye 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 chau chau